¡Qué bien! Señora Seña, ¡qué basura más aburrida! No es asunto nuestro, lo importante es que al cliente le guste. Vaya a recibir a los invitados, yo iré a entretener a la prensa. ¿Quién es él? Ese es el diputado Gorsky, y con él creo está Vadim Zafronov. Vaya y traiga champán a los invitados, o se dormirán de aburrimiento. ¡Ah, bastardo! Hacía mucho tiempo que una mujer tan guapa no me bañaba con champán. Ahogarte no sería suficiente para mí. Ahógame. Señora Doletskaya, ¿qué fue eso? Sin comentarios. Ya, ya, yo lo hago. Natalia, me has salvado como siempre. Aprende, nena, mientras esté viva. Toma. Antes de que llegaras, todo el mundo estaba casi dormido. Y entonces, ¡boom! Todo en internet. El cliente estará feliz, ¿eh? ¿Quién es la diosa de las relaciones públicas? Oye, ¿salticaste a alguien famoso? Este, Vadim Zafronov. ¿Quién es? Seña, no me digas. ¿Quién es él? ¿El bastardo que me robó mi casa en la Costa Azul? Mi marido tuvo un derrame cerebral, ¿recuerdas? Pensé que sería el fin. Me conseguí un traje de viuda siciliana, encaje, un gran corset. Natalia, vea el grano. Bueno, es Vadim Zafronov. Salvó la vida de mi marido. Él mismo lo operó. Es un genio, es un gran cardiocirujano. También abrió su propia clínica y la llamó Zafronia. En honor a sí mismo. Natalia, no entiendo por qué estás molesta. La casa en la Costa Azul sigue siendo tuya, sigues con el mismo marido. Sí, por ahora. Ha tenido un segundo aires desde su operación. Y los pajarillos me dicen que está buscando una esposa más joven. Así es como regalas los mejores años de tu vida. Con lo que le hice a Zafronov, logré compaginar lo útil con lo placentero. Nunca hubiera imaginado que ese playboy fuera médico. El hombre es sin corazón. Capítulo uno. Emilia, cariño, si quieres irte lo entiendo. Vadim me envió otro mensaje diciendo que estaba ocupado, que tenía una reunión. Te ves increíble. Y usted tan guapa como siempre. Buenas noches. Ganas de peso. Te queda bien. Permítanme que las presente. Emilia Kolobova, la hija de nuestro nuevo director. Es un placer. Igualmente. ¿Busco algo de comer? Un sándwich de cabello. Espero que haya champán decente aquí. Yo también lo espero. Esa chica es un ángel. Inteligente. Aristócrata. De quinta generación. Pronto podré llamarla hija. Una buena elección. No creo que Vadim se resista mucho tiempo. Bueno, ¿cómo está Stanislav? ¿Sigue corriendo con el balón? Sí, lo sigue haciendo. Ganando millones. No interferimos en sus decisiones personales o profesionales. ¿Gusta champán? Joven, ¿quién sirve champán a la izquierda? Esta es la ópera, no una taberna. Permítame, por favor. Aquí tiene. Gracias. Por una buena noche. Eso espero. Hola, ¿Sofia Polonsky? Sí. Soy su admiradora. ¿Podría tomarme una foto con usted? De acuerdo. Dios mío. Qué fastidioso le resulta este patetismo. A ella le importa de qué lado viene el champán. Y la chica es buena. Deberíamos buscarle una sí a Stanislav. No como esa seña. Ah. Bueno, si tanto te importa, haz algo al respecto. Sí lo hago. Toma. Me. Toma. 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 Sí, jefe ¿Cuántos reposts? ¿Dimensiones de marca? Genial Sí, lo de Natalia fue por mí ¿Safronov no se quejó? Estupendo Espero bonificaciones para su empleada favorita Ajá Estoy de vacaciones a partir de hoy, por cierto ¿Le esperan día duro, señor Vadim? No hay de otro tipo, gracias Eso es demasiado Bueno, abriste temprano Te dejo, encárgate No hay de otro tipo 2 ¡Suscríbete! ¡Ah! Estás increíble esta mañana. Estado genética, amor. Xenia, una chica guapa como tú debería despertarse solo conmigo. Espero no rechaces la propuesta de una estrella de fútbol en ascenso. ¿Qué? ¿No te gusta? Me gusta. Me encanta. Es el anillo más hermoso que he visto. Sí. Sí quiero. Bien. Tomemos una foto, ¿te parece? Tomemos una foto, ¿a quién se le ocurre? Son las siete de la mañana. Puede que sean los vecinos. Yo me encargo. Niño, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Necesitas ayuda? No. ¿Usted es, Xenia? Soy Liev. Tenemos que hablar. Niño, llegaste en mal momento. ¿No me reconoce? ¿No sintió nada? A ver, ¿es algún tipo de broma? No, no te reconocí y no sentí nada. No te conozco, niño. Soy su hijo. Xenia, ¿quién es? Escucha, diles a los que te han enviado que llegan tarde. Stanislav ya me propuso matrimonio. Ahora vete. ¿Quién era? El hijo del vecino olvidó su mochila. Ahora me pide que lo lleve. ¡Espérame abajo, Liev! Pues llama a un taxi. Tenemos que ir a casa de mis padres. ¿Hoy? Claro que sí. Nos vamos a casar. Tenemos que decirles. De acuerdo, lo llevaré rápido y volveré enseguida. Bien. Voy a entrenar. He ganado mucho peso. Anda, métete en la ducha. Yo lo preparo todo. Está bien. Espérame afuera. Lena, viene el jefe y te estás maquillando. Usted dijo que al jefe le gustan las mujeres guapas. Como mujer te entiendo, pero... Como ser humano, debo advertirte que no es el tipo de hombre que se interesa por las enfermeras. ¿Y cuál es su tipo? Buenos días, señor Padín. Buenos días, Esbetlana. A usted también, Lena. Bien. Trae las tarjetas de todos los pacientes de hoy a mi mesa. Ya lo hice. Lena, venga a mi despacho y tráigame un café. ¿Qué? Toma, bebe esto. En 20 minutos calienta unos pasteles de queso. Están en la nevera. Esto es lo que te pondrás después del gimnasio. Para el gimnasio, coge un plátano y un batido de proteínas. Están en la nevera en el segundo estante. Ah, y no olvides tomar tus pastillas para el músculo cardíaco. Eres tan sexy cuando te vistes así. Deja que el niño se vaya caminando. No podemos hacer esto ahora. No vas a hacer cardio. Es demasiado. Bueno, tengo que irme. Está bien. Tome. Aquí tiene. Gracias. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Sí. Cierre el escote. Y quítese ese pintalabios. Lena, espero no tener que recortarle la cadena de mando y lo inapropiado de coquetear en el lugar de trabajo. Señor Vadim, lo ha entendido mal. Quiero encargar un ramo. Necesito algo elegante y sencillo. Lo recogeré en una hora. Gracias. ¿Quién era ese hombre? ¿Estanislav Yotkevich? ¿El bombardero? ¿Es su prometido? ¿Él le regaló este auto? Siéntate. Lo compré yo misma. Trabajo duro, por cierto. Abróchate el cinturón. Solo he estado en taxis con mi madre antes. Y fueron pocas veces. Ah, así que tienes otra madre. Esa es con quien voy a hablar. No, por favor. Ella no sabe que vine aquí. ¿Lo sabrá? O tu madre o la policía. Elige bromista. ¿Por qué la policía? Les diré que me chantajeaste y te meterán en la cárcel. Entonces, ¿vamos a casa de tu madre? No llores. Estaba bromeando sobre la policía. Iremos a ver a tu mamá. Hablaré con ella. Dame la dirección. Calle Salud, Naya. ¿Número? ¿Usted no tiene otros hijos? Yo no tengo hijos. Mamá, hola. Sí. Zenia y yo vamos a ir a almorzar. Tenemos que hablar. No por teléfono. No importa. Cocina lo que quieras. Mamá, no tengo hambre. Ya desayuné. Hasta luego. Hola. Estás tan hermosa. Oh, por favor. Por dime, ¿es tu marido el que te mima? ¿Cuánto sé que no te veo? ¿Seis meses? Sí. Sí, algo así. Por supuesto. Tan feliz que olvidaste a tu amiga. En realidad, di a luz hace dos meses. Y volví con mi padre. Eso. Estoy volviendo a ser yo. Estoy empezando a ver gente. Vaya, qué cosas. ¿Y hace poco me asignaron a Sofía Safronova? ¿La conoces? Sofía, Sofía. Es una antigua estrella de ópera. También tiene un hijo cardiosirujano. Exacto. Sí, Vadim Safronov. Sí. Sí, él fue quien salvó al abuelo. El abuelo tuvo dos infartos, ¿sabes? Vadim es un tipo guapo. Bien parecido. ¿Sí? Para ser honesta, nunca lo he visto. Hablando de hombres, ¿sigues suspirando por el futbolista? Qué locura. ¿Y no hiciste nada para acercarte a él? Bueno, en realidad, él y yo tuvimos una vez. Pensé que todo iría bien y entonces apareció esa ceña. Y ahora no sé qué hacer. Déjame darte un consejo. Hazte amiga de su madre. Las madres saben mejor que nadie lo que sus hijos necesitan. Y deja de usar esa camiseta. En primer lugar, el color no te queda bien. Y en segundo lugar, las estrellas nunca se enamoran de sus fans. Bueno, Nicolai, desde por la mañana. Ya, ya me he quedado sin voz. Te he pedido tantas veces que apagues el aire acondicionado del dormitorio por la noche. Dios, estás comiendo ese tocino otra vez. Es colesterol puro, no pan blanco. Deja eso. El médico lo prohibió, Nicolai. ¿A dónde vas? No he terminado. Llévame al centro comercial. Nicolai. ¿Y qué? ¿Te vas a ir así? ¿En bata? ¿Y con diamantes? No, me quitaré la bata. Me quedaré con los diamantes. Es lo único bueno que me queda de mi antigua vida. En realidad, son los diamantes de mi madre. Entonces, es lo único bueno que queda de ella, Nicolai. Ya está. Ya te sabes el código. Ve con esa chica, Emilia. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas tienes que hacer? Cosas. Nicolai. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca tienes tiempo para tu esposa, ¿eh? ¿Esta es tu casa? Hola, ¿saben ustedes dónde viven el niño Liev y su mamá? ¿Por qué? Bueno, es que ganaron un premio y no tenemos el número de la casa en nuestros datos. ¿Y tampoco tiene su apellido? ¡Alto! ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Detente, dije! ¡Aléjase de mi hijo! Liev, me asustaste. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no estabas en la escuela? ¿Dónde has estado? Me estaba chantajeando y usted no lo sabía. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Ay, Liev. ¿No le da vergüenza enviar a un niño enfermo a un chantaje? ¿Qué dice? ¿Quién demonios es usted? Liev, vámonos a casar. Hola, joven. Recogeré un ramo en unos 15 minutos. Liev, ¿qué te pasa? ¿Está en clase de teatro? Liev, Liev. Liev. ¿Qué es esto? Llamé a una ambulancia. No tengo teléfono. ¿Hola, ambulancia? Hay un niño aquí mal. Está inconsciente. Calle Salud, Naya. Número ocho. Número ocho. ¿Cómo que dentro de una hora? ¿Y si se muere? No puedo esperar la ambulancia, por favor. Tiene problemas de corazón. Tiene un auto. Llévenos al hospital más cercano. Le indicaré dónde. Por favor, ayúdenos. Salve a mi hijo. Dios mío. Señor Badim, soy un hombre agradecido. Pídeme lo que quieras. Te ayudaré en todo lo que pueda. Necesitamos un permiso para construir un bloque nuevo. Estamos en una lista de espera de seis meses. Queremos abrir un pabellón infantil. No hay problema. Revisaré mis canales y veré qué pasa. ¿Cómo va? Te llamaré. Salúdame a tu padre. ¿Cómo le va? Está bien. Se está acostumbrando. Mamá ha vuelto de Italia. Se aburría. Ya veo. Así que ya nadie se va a aburrir aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece este? Demasiado grande. Cariño, si le pido que me traiga una talla 48, debería traerme una talla 48, ¿no? 52. Discúlpeme, por favor. Emilia, ¿parezco de la talla 52? Señora Sofía, claro que no. 44 como mucho. He encontrado algunas opciones para usted. Creo que esta prenda combinará perfectamente con el color de sus ojos. Y este para todos los días. ¿Qué le parece? Sí, sí. Siempre quise una hija, pero tengo un hijo al que no le importo en absoluto. Creo que hasta olvido de qué color son mis ojos. Señora Sofía, háblame de Vadim. ¿Por qué es tan reservado? Sí, reservado. Así es. Ha cambiado mucho desde aquella tragedia. Todavía no puedo hablar de ello. Señora Sofía, lo siento, no quise molestarla. Vamos a probar la ropa. Sí. 48. Eres un ángel. Sí. 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 Galea, Stanislav y su amiga vienen a almorzar hoy. Él está a dieta. Por favor, cocina algo sano. Bueno, pescado y verduras. El almuerzo deberá estar listo a la una. Ve. No sé. tiene una carrera en los mejores clubes de fútbol del mundo. Podría tener a alguien mejor. No podemos deshacernos de esa seña ahora. ¿Para qué? Somos gente civilizada. Hay otros métodos. Señora Irena, la señorita Lina viene a verla. Oh, Lina. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí tan temprano? Solo venía de paso. ¿Por casualidad Stanislav no está aquí? No. ¿Por qué? No, nada. Probablemente debería irme. No, espera, espera. ¿Han quedado? ¿Hablaron por teléfono? No, en realidad estoy aquí para tomarme un café con usted. Galia, ¿qué haces ahí parada? ¿Tráele a la chica un café? ¿Sin azúcar? Sí. Galia, sin azúcar. Yo también tomaré uno. Y otra cosa. ¿Podría recomendarme un buen salón de belleza? ¿Salón de belleza? Pues claro que sí. Por cierto, Stanislav preguntó por ti hoy. Sí. ¿A dónde fuiste? ¿Cómo estás? Me parece que está muy descontento con su relación con Xenia. ¿En serio? Ajá. Así que no te pierdas. Toma acción. Escucha, déjame mandarte la dirección de la estética y yo misma daré la cita. Señor, por favor, ayúdeme a sacar al niño del coche. Hola, joven. Estoy atrapada en el tráfico. Estaré allí en unos diez minutos para recoger el ramo. Gracias. Por favor, deseprisa. Rápido. Por aquí. Enfermera, mi hijo está inconsciente. El doctor llegará pronto. ¿Qué quiere decir con pronto? Llame a un doctor inmediatamente. ¿Qué quería el día de usted? Dijo que era mi hijo. ¿Cómo? ¿Tengo que ir yo misma a buscar al doctor? Me quedaré con ustedes hasta que llegue el médico. ¿Tienen la tarjeta de presentación? Sí. Yo me encargo. Usted váyase. El ramo la espera. La llamaré más tarde y hablaremos. De acuerdo. Liev, estarás bien. Mamá, ¿viste mi último hat-trick? La gente está votando. Dicen que es el mejor gol del mes. Mira, deja el teléfono. Puedes verlo después de comer. Por cierto, vamos a almorzar pescado y verduras. ¿Pescado? No quiero pescado. Puedo comer pastel de pollo o... Dijiste que no te importaba y Galia cocinó pescado. Así que sea amable. Galia. Por cierto, ¿dónde está tu novia? La puntualidad es la cortesía de los reyes. Espera, ¿para qué digo eso? Bueno... Hola. Hola. Hola, siento llegar tarde. El tránsito estaba terrible. Hola. Señora Irina, esto es para usted. Gracias. Es un ramo exquisito. Usted tiene un gusto excelente. Lástima que soy alérgica a los lirios. Galia. Es un anillo precioso. ¿Es nuevo? Gracias. Lo siento, no sabía lo de los lirios. Hoy he transferido tu dinero para el mes que viene y voy a invertir el dinero del bono en acciones. ¿Alguna idea? Podría invertir en empresas farmacéuticas o de tecnología. Ahora obtienen buenas ganancias. Oh, eres buena en finanzas. Zenia, gracias por tu opinión. Seguro que a Stanislav le importa mucho. Entonces, ¿qué piensas? Papá, depende de ti. Tenemos suficiente dinero ahora. Pronto estaremos nadando en él. ¿Viste el último partido del Chelsea? Por supuesto. No, no tuve la opor. Ayer vi a un reclutador en nuestro partido. Me observó todo el juego. Seguro me va a ofrecer un contrato. Quizá me vaya el Chelsea. Dios, ¿cómo te pareces a tu abuelo? También se le iluminaba en los ojos cuando hablaba de fútbol. Ojalá pudiera verte ahora. ¿Es eso lo que querías decirnos hoy? No. No, mamá. ¿Dónde está el medallón de la abuela? Bueno, ¿dónde? ¿Dónde debería estar? En la oficina, en la caja fuerte. ¿Por qué? Entonces, vamos. ¿Aún no has cambiado el código? ¿Cuatro dígitos? No se habla de eso en voz alta. Toma. ¿Para qué lo necesitas? Mamá, ¿recuerdas lo que dijo la abuela, ¿verdad? que debería dárselo a la novia. Pues se lo voy a dar. Nos vamos a casar. No le importa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué debería importarle? Es mi medallón. Yo... Nos alegramos mucho por ustedes. Gracias, papá. Enhorabuena, Zenia. Bien. Bueno, llego tarde. Me voy a ir al club. Ustedes hablan del qué, dónde, por qué y cuándo. Zenia tiene mi agenda para el resto del año. Pero, ¿y el almuerzo? Comeré en casa. Bueno, ya me voy. ¿Te acompaño? Sí. Sí. señora Irina, me parece que alguien realmente quiere interferir. entre Stanislav y yo. ¿Qué le hace decir eso? No es nada, solo el típico sentido femenino. ¿Tiene alguna idea de quién podría ser? No lo sé. Stanislav tiene muchas admiradoras. No puedo recordarlas a todas. Bueno, tal vez alguien particularmente persistente. ¿Una exnovia? Sabe, cuando dijo eso, pensé en Alina Koziski, por alguna razón. ¿Alina? Ajá. Éramos muy amigos de sus padres y su abuelo era un famoso entrenador de fútbol, al igual que mi padre. Qué raro. Stanislav nunca me dijo nada al respecto. Tenían un romance. Incluso se iban a casar. Ella no creerá que usted sea la razón por la que rompieron. ¿Y si lo cree? Una mujer abandonada puede hacer muchas cosas. Ahora entiendo por qué vino esta mañana a verme y me pidió que le recomendara mi salón. ¿Qué salón? Loto. Bien. Muchas gracias por la información. Tengo que irme. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Hola, buenos días. Necesito urgentemente una manicura, pedicura, corte de pelo, peinado, masaje, esteticista y depilación. Les estaría muy agradecida a todos ustedes. Hablaré con los especialistas. Pensaremos en algo. ¿Qué tal un café? No, no tengo tiempo para un café. Cliente Alina, gabinete 7. ¿Qué? ¿Qué no lo ves? Hay un procedimiento en marcha. ¿Usted es la esteticista? Sí. Gracias a sus tratamientos, mi amiga tiene unas alergias terribles. Está toda colorada y sofocada. Eso no puede ser. Es un malentendido. ¿Qué tal, Lola? Zenia, ¿qué haces aquí? Acuéstate. Suéltame, suéltame, te dije. Voy a pedir ayuda y vas a ir a la cárcel por asalto. Vamos a hablar, chantajista. ¿Por qué enviaste al niño? ¿Intentas entrometerte? ¿Qué? ¿Qué niño? No te hagas la tonta. El niño llegó tarde. Stanislav ya me propuso matrimonio y me voy a casar con él. Y si te interpones en nuestro camino, la próxima vez lo lamentarás. Te digo que está enferma. Me empezó a hablar de chantaje de algún niño. Ni siquiera sé de qué habla. Sí, Dios mío, es peligrosa. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Su madre dice que no les va bien y que Stanislav preguntó por mí. Tal vez esa Zenia pensó que él quería volver a mí y por eso vino. Mira, yo hablaría con él si fuera tú. Sí. Mm-hmm. Ya sé que fue Alina quien le pagó Dios mío, ¿de qué está hablando? Liev se está muriendo ¿Qué? La estenosis mitral ha empeorado dramáticamente Y necesita cirugía ¡Liev realmente es su hijo! ¿Se ha vuelto loca? Aquí está El certificado de nacimiento El certificado de adopción El historial médico Hace nueve años Usted dio a luz a Liev Dos meses después lo adopté ¿Cómo consiguió estos documentos? No se los pudieron dar Pagué un soborno Quería saber que estaban sanos los dos Y ahora él se muere Esto es falso No tengo hijos y nunca los he tenido Ahora vete o llamo a seguridad Estos son documentos reales Y Liev es tu hijo Y si te niegas a salvarlo Todo el mundo lo sabrá ¿Con quién vives aquí? ¿Esposo? ¿Novio? ¡Él también lo sabrá! Bien, silencio No nos pongamos histéricas Siéntate Mira No tengo hijos Nunca los he tenido Pero no soy ajena a la humanidad Podrías haber venido aquí Y haber tenido una conversación normal Tengo contactos Veré si puedo averiguar Quien opera casos como este Y tal vez un poco de ayuda Con el dinero Pero eso es todo lo que puedo hacer ¿De acuerdo? Deja el diagnóstico del médico Y tu número de teléfono ¿Tenemos compañía? Sí, pero ya se va Te llamaré cuando sepa algo ¿Ese es Stanislav Jokievich? Adiós Adiós Que tenga buen día La nueva vecina Entiendo, me voy a duchar Te espero Dame dos minutos De acuerdo De acuerdo Bueno, le diré una cosa Un niño con un diagnóstico como ese Debería ser enviado al extranjero Inmediatamente Alemania Israel ¿Cuánto podría costar? Alrededor de 100 mil euros ¿No hay nadie que haga este tipo de cirugía aquí? Solo tenemos a Vadim Zafronov Pero es más difícil llegar a su clínica Que a todas las clínicas de Alemania e Israel juntas Dígame, ¿este niño es pariente suyo? No, es el hijo de una conocida Bueno, dígale a su conocida que se dé prisa Un mes, dos máximo Le agradezco mucho Hasta luego Que tenga un buen día Gracias, Lina De nada ¿Mamá? Bueno, Vadim No estás haciendo nada Ni tomando café Estás hablando con tu madre Todo lo demás puede esperar Mamá, ¿de qué querías hablar? Vadim Esta noche tengo una pequeña cena familiar De padre, yo y Emilia ¿Lo estás haciendo otra vez? Te he dicho mil veces que odio eso No tienes que entrometerte en mi vida personal De acuerdo Lo que tú digas Pero la última vez que no me escuchaste ¿Cómo terminó? Mamá, tienes que irte Hola, vengo a ver al Dr. Vadim ¿Dónde está su oficina? El Dr. Vadim está ocupado hoy Puedo concertarle una cita cualquier otro día ¿Cuál es su consulta? Es personal ¿Lena? ¿Seguridad? ¿No puede entrar aquí? ¿Seguridad? ¿Están bromeando? Señorita Déjeme acompañarla Nada de señorita Señora Zenia Tengo una cita No me haga usar la fuerza Entonces es así, ¿no? Ok Señora, ¿quiere una cita o no? ¿Qué está pasando aquí? Pronto me echarán así de tu clínica ¿Verdad, Vadim? ¿Qué está pasando? Un manicomio Natalia Por favor, préstame atención Zenia ¿Qué pasa con las vibraciones negativas? ¿Para qué necesitas a este playboy Vadim Safronov? Hay candidatos más prometedores en el mundo En realidad, me voy a cazar Zenia, déjame ver Y necesitamos a Safronov Porque queremos ofrecerle cooperar con nuestra agencia Pero no sabemos cómo acercarnos a él Casi no hay información en internet Pues así es Porque no se busca en internet Sino conmigo Safronov es muy codiciado Solo opera a la gente adecuada Ahora está ampliando su clínica Ha estado con muchas mujeres Como puedes imaginar Aunque las malas lenguas dicen Que pronto sentará la cabeza ¿Alguien en específico? Emilia Kolobova La eligió su madre Van juntas a todas partes Aunque, ya sabes, debo decir Los hombres se enamoran de mujeres así ellos mismos ¿Mujeres así? Ya sabes, ella es todo espiritual Un hada Un ángel Mujer modelo ¿Qué más? También le gusta disparar Va a un campo de tiro En el parque que tenemos al lado se llama La Vista Practica ahí todas las mañanas ¿Le gusta disparar, dices? Mujer modelo ¿Le gusta disparar, dices? 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 Es la primera vez que veo a una chica disparar así. Zenia. Vadim, ¿disparaba a alguien en particular? Sí, a mi jefa. ¿Y por qué? Larga historia. Celosa de las chicas guapas. Ah. ¿Y usted dónde aprendió a disparar así? Mi primer amor. Practicaba con latas, así que aprendí. Siempre me han gustado las mujeres que saben disparar un arma. ¿Ah, sí? Así que nos vemos aquí a 6 p.m. De acuerdo. ¿Puede caminar con esos tacones? Los llevo como zapatillas. Increíble. Buenos días, hijo. ¿Cómo te encuentras? Aquí está tu desayuno y tu medicina. Liev, háblame. ¿Por qué fuiste a verla? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me hablaste de ella? Quería saber cómo era mi verdadera madre. Mira, Liev. Aunque ella te haya parido, ¿no es madre la que cuida, la que quiere con todo su corazón? ¿La que te protege? ¿La que se preocupa por su hijo? ¿No es eso todo lo que yo hago? Sí, así es. Nunca, nunca me rendiré contigo. Haré lo que sea para que te pongas bien. Cualquier cosa. Te quiero tanto. Yo también te quiero, mamá. El hombre sin corazón, capítulo 2. No, el Dr. Vadin está ocupado en estos momentos. Adiós. Hola. Hola. ¿Tarjetas? En su mesa. Tiene visita. Le dije que estaba ocupado. Mamá. ¿Qué haces? No. Ignoraste mi invitación anoche. No me devuelves las llamadas. Tuve que conducir desde el otro lado de la ciudad para llegar aquí. Y, por cierto, hoy tenía cita para un masaje. Ya sabes cuánto me duele la espalda. Mamá, no era necesario tantos sacrificios. Bueno, sí. Mira, deja de hacerte el idiota. Te quiero en nuestra casa hoy. Vadin, no te saldrás con la tuya. Tienes que ver a tus padres al menos una vez al año. Mamá, supongo que has invitado a alguien más. Nadie. Bueno, estarán tu papá y Emilia. Sabes que no me gusta que seas mi casamentera. Emilia es mi invitada. Chica inteligente. Rubia. Por cierto, me presta mucho más atención que mi propio hijo. Por lo tanto, quiero que estés en nuestra casa a las seis. O olvídate de... De que tenga una madre. Lo entiendo. Doctor Vadin, mi suegro está aquí. Se sintió mal otra vez. Ya había pasado antes. Parece ser su corazón. Vamos a echar un vistazo. Me voy a trabajar, mamá. Acompáñenme por aquí. ¿Alina? Hola. No sabía que corrías por aquí. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Y tú? Sí, también todo bien. Ah, Stanislav. Sí. Dime, ¿Zenia está bien? Está actuando muy raro. ¿Cuál es el problema? ¿Se vieron? No, yo no. Fue ella. Me buscó en el salón. Empezó a decirme que nadie los detendría. Me amenazó y me acusó de chantaje. Entonces no corres por aquí por casualidad. ¿Has venido a hablar mal de Zenia? Tú... ¿Tú no me crees? Somos amigos de la infancia. ¿Amigos? ¿Eso es amistad? Estás tirando mierda a mi prometida. ¿Eso es normal? No vuelvas a acercarte a nosotros. ¿Lo entiendes? ¿Qué es esa ahí parada? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Cálmate! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está bien! Debería haberlo visto. Pensé que me iba a pegar. ¡Oh, Dios mío! Esto es lo que me temía. ¿Qué dice? Ella es la que lo puso en contra de todos sus viejos amigos. Pronto dejará de hablarnos. Pero... ¿Por qué haría eso ella? Bueno, ¿por qué? Para tener un control total sobre él. Por su dinero. Eso es todo lo que necesita de Stanislav. Alina. Tú y yo tenemos que salvarlo. Sí. Dígame qué hacer. Haré lo que sea. Lo sé, cariño. ¿Qué escondes ahí? No es nada. Entonces, déjame ver. No, no. ¿Qué escondes? Bueno, es que de niña soñaba con una boda a lo Cenicienta en un castillo francés. Y solía hacer álbumes de recortes con todo tipo de fotos. Cenicienta. Y yo soy el príncipe azul. Eres mi rey. Mi amor. No necesito Francia ni castillos en el Valle de Loira. Eso es mucho dinero. Escucha, si quieres el viaje y Cenicienta, lo tendrás. Puedo hacer realidad el sueño de mi mujer querida. ¿En serio? ¿Eres el mejor? Sí. ¿Qué hay de esta noche? ¿Pasarás por el club? ¿Iremos juntos al restaurante? El banquete es a las seis. Mihalich dijo que no llegáramos tarde. No puedes discutir con él. Cariño, ¿por qué no nos encontramos en el restaurante? Tengo que pasar por casa de Natalia. Ella está teniendo algunos problemas familiares. Bueno, voy a sentarme ahí solo, como un tonto. ¿Por qué como un tonto? Vas a enseñarles a los chicos tu nuevo auto. Todavía no lo han visto. Sí, estarán celosos. Está bien. Voy a ducharme. No llegues tarde. ¡Otra vez! ¿Qué pasa? Asistolia. Intuba. ¡Intuba! Tres unidades de adrenalina. La hemodinámica es muy débil. Doctor Vadim, no lo vamos a lograr. Más adrenalina. Las pupilas están dilatadas. No fue el corazón. Murió. Sucede, doctor Vadim. Hora de muerte, 1607. Yo mismo avisaré a la familia. Hola. Hola. ¿Entonces a dónde me llevas? ¿A un restaurante o directamente a un bar? Hoy, a ninguna parte. Fue un día duro. ¿Te ha pasado algo? No quiero hablar de ello. La próxima vez saldremos, ¿está bien? Yo te llamaré. ¿Cómo me vas a llamar? ¿Por señales de humo? No tienes mi número. Cierto. Escríbelo. De acuerdo. No esperaré mucho. Adiós. ¿Sí, mamá? Vadim, ¿por qué llegas tarde? Emilia, ya ha llegado. No está bien. Es de mala educación hacerse esperar. Mamá, hoy no puedo. Te lo advertí. No me vuelvas a llamar. Nunca más. Mamá, escucha. Esto es chantaje, ¿bien? Iré pronto. Pero no solo con un acompañante. Adiós. Nicolai, ¿sabes a quién va a traer nuestro hijo a casa? Ahora me dice que viene con alguna acompañante, aunque esta mañana no me dijo nada de ella. ¿Qué hacemos? Deja en paz a nuestro hijo y ve con la invitada ahora. Ya no sé qué decirle. Dios, si deberías hablar con una chica joven e inteligente, lo permitiré. No puedo imaginar a quién traerá Vadim a la casa. Otra provinciana de mal gusto. Está bien. Le daré un buen recibimiento. Vamos. Ve, ve. Xenia. Xenia, espera. Espera. Vámonos. ¿A dónde? A cenar a casa de mis padres. ¿Qué? Cena espontánea, pero realmente te necesito como acompañante. ¿Eso demorará mucho? Cenamos y nos vamos. De acuerdo. Necesito hacer una llamada. Está bien. Hola, Natalia. ¿Me cubres? Diré que tu marido te ha pedido el divorcio y que te estoy consolando. No sé lo que te pasa, amiga, pero mantén a mi marido fuera de esto. O si se entera, me pedirá el divorcio de verdad. ¿Puedes creer que encontré un pendiente de otra en su bolsillo? Un horror. De corazoncitos. Natalia, por favor, esto es una cuestión de vida o muerte. De acuerdo. Te cubriré. ¿No te has casado y estás haciendo otras cosas? Ten cuidado. El mundo es un pañuelo. Gracias. Dios mío. Señora Raisa, no parezco yo. Genial. Denise, brillante. Entonces, esta noche vas a la fiesta donde estará Stanislav. Zenia llegará más tarde y arregle que te dejen entrar. Es tu oportunidad, cariño. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Cómo? Nada. Él lo hará por ti. Bueno, adelante. ¿Has perdido algo, cariño? Sí. La invitación a la fiesta. ¿Qué fiesta? Ah, ¿a la que vas a ir tú? Yo también estoy invitada. ¿Pero no encuentro mi invitación? ¿Por qué no vamos con la tuya? Es para dos personas. ¿Qué vas a hacer allí? Es un lugar aburrido de gente corriente y deportistas tontos. Oh, cariño. Estaba tan disgustada cuando estuviste en el hospital. Me di cuenta de que necesitamos pasar el mayor tiempo posible juntos. Ahora vuelvo. Mi nido familiar. Vaya. Mi casa es más pequeña que la entrada de tu casa. Mamá. Te presento a Zenia. Hola. Ya nos conocemos. Creo que eres la que echaron de la clínica de mi hijo ayer por la mañana. Mamá, te equivocas. No echaron a nadie de mi clínica. ¿Tienes una clínica? Tengo muchas cosas. Vamos, te presentaré a mi padre. ¿A quién trajo a la casa? Eh, hola. Stanislav. Hola. Hola. ¿Cómo sigue tu rodilla? Está bien. Bien. Buena suerte. Hola. Stanislav. Saludos. Saludos. ¿Qué tal? He oído que estás en alza. Bueno, más o menos. Creí que Zenia vendría con ustedes. No, no la he visto. Ella dijo que se están divorciando, ¿no? No. No nos vamos a divorciar. Ah. Por ahora. Debo haberme confundido. No me hagas caso. Buenas noches. Dame otro. Tomaré lo mismo, por favor. Alina, ¿eres tú? No te reconozco. Estás estupenda. Siento lo de hoy. Honestamente, no fue mi intención. No sé qué me pasó. Claro. Bueno, ¿a quién no le pasa? ¿No te ofendes? No me ofendo. Es tan agradable estar en compañía de gente distinguida. Zenia, quizá no lo sepa, pero mi hijo es un brillante cardiosirujano. Mamá. Mi marido es ministro. Era. Emilia viene de una dinastía de grandes directores de orquesta. Bueno, yo solía brillar en el escenario de la escala. Tomé elfa de la tercera octava. Bueno, ¿y usted, Zenia? ¿A qué se dedica? Ah, yo soy asesora de compras. Perdona, ¿qué es eso? Señora Sofía, es el tipo de gente que ayuda a los demás a elegir la ropa. Ah, ¿por qué ayudarles? Son menos válidos. Oh, no, no. Es solo que a veces la gente no tiene gusto. Parecen estar cubiertos de diamantes de pies a cabeza, pero no tienen gusto. Bueno, ¿y sus padres también son asesores? No, mi padre es un hombre muy importante. Es el jefe de alcantarillado de la ciudad. Alcantarillado, alcantarillado, eso es. Dios. Bueno, ¿qué hace su madre? Mi madre es su colega, directora musical de la guardería. Señora Oksana, no se preocupe. Yo misma les serviré a los queridos invitados. Vadim, ahora mamá te servirá el mejor trozo de pollo. Aquí tienes. Entonces, Zenia... ¡Oh, qué vergüenza! Bueno... Puede ponerse algo decente de la ropa de mi criada o se lo reembolsamos. Seguro es barato. Sofía. ¿Alguien ha visto la última producción de Korobin? Es un absurdo. Vadim, necesito hablar contigo ahora mismo. Zenia, ¿le apetece tomar un café en el jardín? No, gracias. Voy a lavar mi vestido. ¿A quién trajiste a la casa? Tu padre es ministro. Era. De acuerdo, era. Yo tomé el fa de la tercera octava. ¿Qué es esto? Eso es... ¡Ugh! Mamá, no es U. Es amor a primera vista. Me voy a casar con ella. Sobre mi cadáver. Trato hecho. No seas idiota. Mamá. ¿Espiando? Puede contárselo a la señora. ¿No será peor? Ese no es mi estilo. Y además, no me gusta Vadim. A mí tampoco. De verdad, es asesora de compras. Su reloj es muy caro. ¿Usted cree? Lo sé. Pero las hijas sin trabajo de directores de orquesta tampoco llevan ese tipo de joyas. Zenya, contéstame. ¿Cuándo nos vamos a la ciudad? No vamos a la ciudad. He tomado alcohol. Ese no era el trato. Tengo que ir a la ciudad. ¿Qué tienes que hacer? ¿Acaso tienes planes? Le prometí a mi madre que volvería antes de medianoche. Llámame un taxi. Cariño, los taxis no vienen aquí de noche. Ya lo intentamos. Llama a tu madre. Dile que estarás aquí hasta mañana. ¿Cuál es el problema? Es tan romántico aquí por la noche. Tengo un balcón en mi habitación. Puedes ver las estrellas desde allí. También puedes... admirarlas. Mira, no me acuesto con hombres que no conozco. Entonces vamos a conocernos. Disculpen. Lo siento, no quería interrumpir. Si pudiera darme unos minutos. ¿Hay algo de lo que quisiera hablarle? ¿Puedes esperar a mañana? Por supuesto. Entonces, buenas noches. Natalia, ¿qué pasa? Por fin. ¿Sabes? Casi pillo a mi marido con las manos en la masa. Quería ir a una fiesta con su amante. Y tuve que acompañarlo para... para detenerlo. Y tu jugador de fútbol estaba allí. Mierda. A tu marido ni le gusta el fútbol y todo eso. Escucha. Tu jugador de fútbol se fue con Alina Cosica. Ella lucía espectacular. Dios mío, ella otra vez. Zenia. Abre, no seas tonta. Somos adultos. Bueno, adiós. Zenia. Zenia. No voy a abrir. Vete. ¿Qué? 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 ¿Quién es este gatito? ¿Por qué tomaste el teléfono? Solo quería jugar. Dámelo. ¿Por qué le mandas mensajes y me mientes? No te enfades, hijo. Por favor, perdóname. Todo va a estar bien. No te preocupes. Estoy harto de quedarme en casa. Quiero ir a la escuela con mis amigos. Pronto te operarán y volverás a tu escuela. Incluso te pondré en el fútbol si quieres. ¿De verdad? ¿Jugaré fútbol? Claro que de verdad. ¿Alguna vez te he mentido? Zenia, ¿por qué no comen nada? Cuido la figura. ¡Eres basura! ¡Eres tan mala! ¿Robaste mi collar de diamantes? ¿Qué? Yo no robé nada. ¿Para qué necesito sus diamantes? Por supuesto. ¿Por qué querría la hija del basurero un collar de diamantes? Exijo, insisto, que le revisen su bolso inmediatamente. Bueno, escuche. No permitiré que me insulten así. Al fin y al cabo, ¿quién es usted? ¿Quién soy? Mamá. Sofía. No puedes lanzar acusaciones así. Cállate. ¿A quién has metido en casa? ¿Dónde la has conocido? Oh, una asesora de compras. ¿Por qué no dices nada? ¿Tú también crees que lo robé? De acuerdo, pueden registrarme. Bueno, no hay nada. ¿Y qué hay ahí? Yo no tomé esto. Usted lo puso ahí. ¿Qué les dije? Bueno, deberíamos llamar a la policía. Fenia. ¿Puedo hablar contigo? Fenia pasó toda la noche en su habitación encerrada. Yo no dormí y estoy seguro de que ella no fue a ninguna parte. Sabes muy bien que se escucha todo en casa. Y salimos por la mañana de nuestras habitaciones a la misma hora y bajamos al comedor. Eso no es verdad. Anoche vinieron juntos y ella pasó la noche contigo. No, mamá. Calculaste mal. Pido disculpas por el incidente. Espero que quede entre nosotros. Por supuesto. Gracias. Lo estás haciendo de nuevo, ¿no? No solo te tomas la molestia, sino que estás dispuesta a tenderle una trampa a una chica solo para conseguir lo que quieres. Todo el mundo tiene que hacer lo que tú quieres. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado qué quieren los demás? Me das vergüenza, Sofía. No puedo estar más contigo. Me voy. Nicolai, lo has entendido todo mal. Bueno, tenía buenas intenciones. Xenia. Bueno, hablé con mi mamá. Hubo un malentendido. ¿Es eso lo que hacen en su nido familiar? ¿Llamarme ladrona y echarme? Está bien. Ya sé. Espera. Espera. Déjame en paz. Me das asco con tu familia de presumidos. Entonces, ¿por qué viniste conmigo? ¿Querías conseguir a un hombre rico, no? Idiota. No necesito un hombre rico. Yo me gano bien la vida. Es solo que el hijo de mi mejor amiga necesita una operación. ¿Sabes? Tu malvada madre casi me delata al principio. ¿De qué hablas? Que en realidad sí estuve en la clínica. Me dijeron que eras el único que podía ayudarnos. Pero me echaron. Porque a nadie le importan los niños enfermos y pobres. Señor Vadim solo se apresura a ayudar a los ricos que tienen una enfermedad del corazón. Por eso necesitaba todo este espectáculo. Y funcionó, por cierto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no eres nada. Un tonto. Que puede ser comprado por un cuerpo con piernas largas. ¿Cómo operas a la gente? Opero muy bien. Un hombre sin corazón. No puede dárselo a los demás. Puedo ayudar al niño. Y esta pulsera me la regaló Nicolai por el nacimiento de nuestro hijo. Una cosa tan rara en aquellos días. ¿De dónde la saco? Es muy bonita. Nicolai, quizás. Vuelva conmigo. Señora Sofía, seguro que volverá. Él la quiere mucho, mucho. Solo necesita tiempo para calmarse un poco. Señora Sofía, todo estará bien. ¿Pasaste la noche con Natalia? Su marido no sabe lo del divorcio. Pasé la noche en casa de una amiga, pero no con Natalia. ¿Me tomas por tonto? No. Estaba en casa de una amiga del orfanato. ¿De qué orfanato estás hablando? Viví con mi abuela hasta los 10 años. Luego murió y me fui a un orfanato. Allí tenía una única amiga. Ella es la que tiene problemas, ¿no, Natalia? Entonces, ¿cuál es el problema con esta amiga? Tiene un hijo muy enfermo y necesitaba ayuda. No me lo podías haber dicho. Te quiero tanto que temía que pensaras que soy interesada. Tu madre ya piensa que lo único que quiero es dinero. Zenia, ¿qué dices? No me importa de dónde saliste. En realidad, estaba muy preocupado por ti. Así que alguien tendrá que trabajar para restaurar mis células nerviosas. Sí. Algunas personas me dijeron que Alina te consoló ayer. ¿Alina? Ajá. Estaba tan arreglada anoche que pensé que te estaba copiando. ¿Qué? ¿Por qué querría una copia cuando tengo la original? Hola, Vera. Soy Zenia. Ya averigüé todo. Liev puede ser operado en la clínica Safronia. Sa-fro-nia. Le enviaré la dirección. Tiene que pedir una cita. Ajá. Pero no tengo dinero para la operación. Puedo darle cinco mil dólares, pero es lo máximo que puedo hacer. Que Liev se mejore. Adiós. 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 Incluso nos besamos anoche en la fiesta. Estaba borracho de coñac. Pero bueno, en fin. Lo llevé a su casa. Se lo entregué al guardia en la entrada. Tenía miedo de llevarlo a su apartamento. por si estaba allí, esa loca. Ahora tienes la ventaja. Ve por él. Ajá, ¿cómo? Bueno, hazle sentir como un hombre. Claro. Le pediré que me cuelgue un estante. Dios mío. Bueno, no creo que eso es lo que haga. No lo hace ni para sí mismo. Escucha, ¿tienes auto? Sí. Es que a Stanislav le gustan mucho los autos. Y si quisieras comprarte uno nuevo, él podría ayudarte con eso. Bueno, ve por él. Ya te extraño. Iré con mis padres después del entrenamiento para hablar de la boda. Nos vemos allá. ¿Olvidaste algo? ¿Qué haces aquí? Pensé que ya habíamos hablado de esto. ¿Tu mamá te envió o te escapaste de nuevo? ¿Me abandonaste porque estoy enfermo? ¿Quieres beber algo, agua o jugo? No, gracias. Escúchame. No soy tu madre. Es simplemente imposible. Encontré el certificado de nacimiento con tu nombre y en Facebook el lugar de nacimiento y edad coinciden. Es solo una coincidencia. Pero si tuviera que abandonar a mi hijo, no lo haría porque estuviera enfermo. ¿Y por qué? Pues porque me daría cuenta de que no podría darle nada. Ni doctores, ni medicación, ni cuidados. ¿Sabe tu madre que estás aquí? No lo sabe. Ella no puede ayudarme. Por eso voy a morir pronto. No vas a morir. Te operarán. Ya hemos encontrado una clínica y el dinero también. Te pondrás bien. Ahora tenemos que llamar a tu madre para que te traiga medicinas. Toma, habla con tu madre. ¿Qué te pareció el gatito? Es hermoso. El gatito más lindo del mundo. Mamá, soy yo. No te molestes. Estoy con seña. Mamá, no grites, por favor. ¿Vendrás a buscarme? Ok. Adiós. Lea, tienes que descansar hasta que llegue mamá. ¿Tienes una habitación infantil? No, pero pensaremos en algo. ¿Y si tienes más hijos, dónde dormirán? No lo sé. No lo sé. Aún no lo he pensado. Vaya. Tienen una consola. ¿Sí? ¿Quieres jugar? Sí, pero no sé cómo. Deja que te enseñe. Se corre con este. Ajá. Aquí disparas. Aquí está el pase. Toma. Juega. Me voy. Tengo que prepararme. Tengo que prepararme. Vamos a prepararme. p Gracias. ¿Dónde está Liev? Durmiendo. Venga, a la cocina. No tengo mucho tiempo, así que seré breve. ¿Por qué no cuida a su hijo y lo deja correr por la ciudad? Apenas respira. Me fui a trabajar. Ya no tengo la incapacidad vigente. Estaba dormido. No sabía que se escaparía otra vez. Aquí viene. ¿Qué es eso? Este es su vaso. Quería obtener una muestra de ADN suya. Gasté todo mi dinero en ello. Ahora no puedo pagar la medicina de Liev, pero era la única forma de convencerla. Tome. Liev es su hijo. Nunca le hubiera contado esto, pero la clínica me dijo que la lista de espera es de seis meses. Liev no sobrevivirá a ese tiempo. Usted tiene conexiones. Ese amigo suyo es un futbolista famoso, ¿verdad? Por favor, organice la operación de Liev. Y siga con su vida después. Por favor. Esto no puede ser. Disculpe. Dios mío. 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 Le llamé cinco veces a las 10.43. Ven a la clínica. Trae el historial médico. No prometo nada, pero haré todo lo que pueda. Intentaré persuadir al dueño de la clínica. Quédese aquí. El niño no está bien. No tiene que llevarlo a ninguna parte. No abra la puerta. No hagan ruido. Volveré pronto. Sí. ¿Y si viene el futbolista? No vendrá. Y si lo hace, dígale que usted es mi amiga y no lo molesten. De acuerdo. De todos modos, pensé que esa senia llamaría a la policía. No esperaba esto de la señora Sofía en absoluto. No te lo vas a creer. La mía también se llama Senia. Odio ese nombre. Y si ves su tipo. Un estilo muy de negocio, sin embargo, una belleza sexy. La nuestra también es así. Mira, tal vez hablamos de la misma senia. No. La mía no es estúpida. No engañaría a Stanislav. No lo ha engañado todavía. Vengo a ver al Dr. Vadim. Señorita, ya se le ha explicado que no hay cita de manera inmediata. Estoy aquí. ¿Y bien? ¿Y bien? Llamada a mi amor. Necesito ver al niño. Bueno, está todo ahí. Análisis, informes. ¿O está tan mal? Esto es para ti por lo del otro día. Espero no haberme equivocado de talla. No quiero nada de ti. Míralo. Después puedes negarte. Tu estilo, tu armonía. Me pregunto si este vestido cuesta más o menos que la operación. Recibí permiso para construir un nuevo edificio donde puedo llevar a los niños de manera gratuita. ¿Qué haces tú personalmente por los demás? Bueno, aparte de montar obras de teatro para ayudar a los niños enfermos. Bien, hoy no he almorzado ni desayunado. He tenido dos operaciones esta mañana. Vamos a comer ahora y te cuento lo que vamos a hacer con Liev. Bueno, espero que la amiga de Zenia esté bien. Creo que sí. ¿Quién más de parte de su familia estará en la boda? Zenia viene de un orfanato, así que no tiene familia. Tal vez un par de amigos. ¿De un orfanato? Pensé que habías dicho que fue criada por su hombre. Mamá, ¿por qué te metes conmigo? No me importa de dónde vino. Incluso si fue criada por lobos. ¿Están en contra de la boda? No, no estamos en contra. ¿Francia? ¿Cenicienta? Bueno, es tu dinero. Tú decides. Eso está bien. No puedo localizarla. Dijo que estaría aquí para hablar de la boda. Bebé. Hola, Vera. Tengo buenas noticias. Verán a Liev mañana y decidirán qué hacer a continuación. ¿Cómo está? Hay pollo en el congelador. Se puede descongelar y hervir. O llevaré comida del restaurante. Adiós. ¿El niño está en tu casa? Sí, les será difícil y vinieron a quedarse conmigo. En total, el precio de la operación será alrededor de 25 mil dólares. ¿Cuánto? Bueno, los precios tienen muchos componentes. Salarios de los médicos, medicamentos, mantenimiento de las clínicas, etcétera. De acuerdo, lo conseguiré. ¿Por qué tú? Porque Vera no tiene dinero. Es del orfanato, llamada a mi amor. Dijiste que era tu amiga de la infancia. ¿También eres del orfanato? ¿Qué más da? Tengo que irme. Espera un momento. Necesito hablar contigo. En serio tengo que irme. Es importante. Serguéi, trae la cuenta, por favor. Enseguida. Vamos a dar un paseo. Te lo contaré todo. Zenia no contesta. Tenía un problema con una amiga. Tal vez por eso llega tarde. Bueno, me voy. La próxima vez hablaremos. Espera. ¿Qué? ¿Tienes tiempo libre? Sí, ¿por qué? Bueno, siéntate, siéntate, vi a Alina. Alina va a comprar un auto nuevo. Dijo que no sabe nada al respecto. Tal vez podrías ayudarla. Eres bueno en eso. No hay problema, la ayudaré. ¿La llamo entonces? Llámala. ¿De qué querías hablar? ¡Doctor Vadim! Hola, hola. Hola, doctor Vadim. Hola, ¿qué tal? Katy es tan rápida que no puedo alcanzarla. Es una gran felicidad. Doctor Vadim, nuestra familia reza por usted todos los días. Usted recuerda cómo estaba. Apenas podía caminar. Y ahora va a gimnasia y progresa muy bien. Muy bien. Bueno, debería venir a verme por si acaso. Veo que las mejillas están tan sonrosadas como las de una futura campeona olímpica. Muchas gracias, doctor. Nos aseguraremos de volver. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Qué coincidencia, ¿eh? Debes pensar que soy un bastardo, ¿no? Te debo una disculpa por lo de mi madre. Es básicamente una niña egoísta, pero es comprensible. Está perdiendo la esperanza de tener nietos. ¿Por qué? ¿El señor Vadim es muy bueno para cualquier mujer? No. El señor Vadim es viudo. Mi mujer me engañó. Fue con nuestro hijo enfermo. No al hospital, sino a la fiesta de cumpleaños de su amigo. Él se lo pidió. Y tuvieron un accidente. Ella murió en el acto y... A mi hijo lo llevaron al hospital donde yo trabajaba. Hasta que no entré en el quirófano, no supe a quién iba a operar. Kirill murió en mis brazos. Desde entonces no he vuelto a operar niños bajo ningún pretexto. ¿Y entonces, Liev? Lo pondré en la lista para este mes. Yo no lo voy a operar, pero... Un muy buen colega mío lo hará. Pero debes prometerme una cosa. ¿25 mil? Nunca me mientas. Vadim, no hagas esto. Solo necesito tu ayuda profesional. No me interesas. Tú sí me interesas. ¿Y si te rechazo? ¿Qué? ¿No vas a ayudarme? Ayudaré, por supuesto. No me refiero a eso. Tengo que irme. Espera. ¿Tienes prisa? Sí. Mi amiga me llamó. Mañana por la mañana, en la clínica, con el niño en ayunas. Le harán... Todas las pruebas y le echaré un vistazo. ¿Cómo sabes todas esas cosas? Yo no sé nada de esto. Mira este. Una obra de arte. Llega a 100 en 4.9 segundos. Elige este. No conduzco tan rápido. No soy tan valiente como tú. Stanislav, probablemente sea algo estúpido, pero siempre he querido un auto rojo. ¿Es estúpido? ¿Por qué, estúpido? ¿Has visto mi auto nuevo? También es rojo. El Ferrari es rojo. De hecho, todos los autos buenos son rojos. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos uno como este, pero en rojo. Por supuesto, puede estar en nuestro salón mañana por la mañana. ¿Usted es Stanislav Jotkiewicz? ¿Me firma un autógrafo, por favor? Soy un gran fan suyo. Quiero decirle que su último hat-trick fue bueno. Fantástico de verdad. Y, por supuesto, le ofrecemos un descuento exclusivo. Kit completo y neumáticos de invierno de regalo. Cámara de visión trasera. Sensor de presión de neumáticos. CSP-ABS. Configuración máxima. Tómalo. Harán un descuento. Dígame, ¿cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Por transferencia? Cualquier forma de pago que le convenga. Sí, aún no lo sé. No traje dinero conmigo. ¿Mañana puedo venir? Claro, no hay problema. El auto estará en la sala mañana a las nueve de la mañana. Bien. Yo también vendré a ir a montar esta belleza. Ah, entonces, ¿mañana aquí a las nueve? Sí, de acuerdo. Por cierto, le dije a Zenia que comprara. Era el mismo auto. Pero no me escuchó. Ella hace las cosas a su manera. Bueno, adiós. Que tenga buen día. Buena suerte. Buena suerte. ¿Lo consiguió? ¿No ha venido nadie? No. Tengo que llevar a Liev a la clínica mañana por la mañana para que le hagan pruebas y un chequeo. Lievaré a mi hijo yo misma. No, lo haré yo. Conseguí la clínica a través de una conexión personal. A usted no la dejarán pasar. ¿Es eso o nada? Está bien. Liev está durmiendo. Lo despertaré. Nos iremos a casa y mañana por la mañana lo traeré. Déjalo dormir. ¿Qué? ¿Vas a llevarlo al otro lado de la ciudad en transporte público? ¿Pensaba que usted nos iba a llevar? ¿O es que un niño enfermo no merece ese honor? De aquí a la clínica son 15 minutos. Desde su casa una hora y eso sin contar el tráfico. ¿Qué sentido tiene llevarse a Liev? El médico dijo que está muy grave. De acuerdo. La llamaré después de la clínica. Aquí está su medicamento. Aquí está la receta. Aquí dice cómo y cuándo dársela. Debe tomarse una pastilla una hora antes de acostarse. Despiértelo y dele la medicina. Ah, y una cosa más. Liev no come comida congelada, así que tendrá que hacer el desayuno por la mañana. ¿Puede hacerlo? Tiene que ir a la clínica con el estómago vacío. Hola, soy Irena Jotkevich. Ya debe haber sido alertado de mi llamada. Todo lo que hablaremos es estrictamente confidencial. Necesito urgentemente información sobre alguien. Zenia, ¿qué pasó? Estuve horas esperándote en casa de mis padres. Ni siquiera tomaste mis llamadas. Estuve con Liev en el hospital con el hijo de mi amiga. No está nada bien. Se queda con nosotros esta noche, por cierto. Su casa queda muy lejos. Que se quede a dormir, no hay problema. Espero que se mejore. ¿Son sus medicinas? Dios, qué lástima. Zenia, mi papá y yo empezamos a hablar. Dice que si va todo el equipo, necesitamos un jet privado. ¿Sabes qué? No quiero una boda. ¿Cómo? Firmemos en silencio y ya está. Y daremos todo el dinero para castillos, vestidos y aviones a una fundación que ayude a los niños. Zenia, ¿no estás enferma? Bueno, querías Francia, Cenicienta, el álbum. ¿Qué pasa, Zenia? Bueno, nada de eso es importante. Lo importante es que estamos juntos. Eres un genio. La caridad es genial. Todos hablarán de nosotros. Solo tenemos que tener hijos. Como los Beja. Pero más como cinco para superarlo. Vas a ser la mejor madre del mundo. Detente. El niño está en la casa. Vamos a despertarlo. Veamos. Stanislav, Jokievich, Stanislav Jokievich ha anunciado su compromiso. Bingo. Después de las pruebas te llevaré a la pastelería más deliciosa. Mamá no permite dulces antes de las comidas. Bueno, entonces desayunaremos después del hospital y luego tarda. Pero haremos una parada antes del hospital. ¿Dónde? Sorpresa. Siéntate. Nunca había estado en una tienda tan bonita. ¿Te gusta? Sí, mucho. Compraremos lo que quieras. ¿Incluso una tablet? Una tablet será lo primero. Voy a morir, ¿no? Por eso me compraste una tablet, para darme un regalo de despedida. Cariño, haré lo posible para que te pongas bien y vivas feliz. Además, tienes que presentarme al gato. ¿De verdad quieres conocerlo? Claro. Es un león vestido de gato. Vamos. Por favor, hágale saber de nuevo a mi hijo que lo estoy esperando. Señora Sofía, el Dr. Vadim fijó la hora de las visitas personales, antes de las ocho de la mañana y después de las seis de la tarde. Pero soy su madre. Por supuesto, soy excepción. Hola, venimos a ver al Dr. Vadim. ¿Zenia? Dios mío, qué niño más grande tienes. Vaya. Dr. Vadim, lo buscan. Señora Sofía, yo también me alegro de verla. Finalmente encontró tiempo entre los interrogatorios y decidió visitar a su hijo. Así es, Vadim, ¿no? Tienes tiempo para la hija del basurero, pero no para tu propia madre. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Dímelo. Mamá. Lena, ¿puedes llevar a mi madre a mi despacho y hacerle...? Café. Café. Mamá, te veré en cuanto revise al niño. ¿Sí? Señora Sofía, acompáñeme. Tenemos que hablar en privado. Por supuesto. Yo la llevo. Vadim. Liev. Bueno, Liev, una vez más te daremos unas galletas para aumentar tus fuerzas. Relájate, relaja el brazo. ¿Va a doler otra vez? No dolerá, no te preocupes. Todos dicen que no les duele conmigo. ¿Y bien? ¿Qué dices tú? ¿Te dolió? Sujétalo. ¿Eso es todo? Aquí no son como las otras enfermeras. Aquí son muy amables. Es como si no fuera un hospital. Aquí tienes tu certificado y galletas por tu valentía. Tal como lo prometimos. Bueno, Liev, sé que estás cansado de todo esto, pero necesito oír tu motor. Respira. No respires. Inhala. Exhala. Respira tranquilo. Muy bien. Vengan a mi oficina. Tomemos una selfie. Claro. En esta parpadeé. Y esta puedes postearla. ¿Puedo subirla? Bien. Un segundo. Allá vamos. Chicas, ¿no tienen nada más que hacer? ¿Están listos los contratos? Ah, hola. Hola. Entonces, ¿tomamos el auto? Ah, escucha. No sé qué hacer. El mío no ha vuelto a arrancar hoy. Necesito uno nuevo. Pero no me lo puedo permitir. Bueno, necesito seis meses para reunirlo. ¿Puede decirme si es posible conseguir un plan de pago a plazos o un préstamo? Desgraciadamente es a plazos o con el descuento. En otra ocasión, entonces. Siento haberte molestado para nada. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Quieres que te preste el dinero? Tengo de sobra. Es peligroso conducir un auto defectuoso. Stanislav, muchas gracias. Podré dártelo a plazos una vez al mes o incluso cada 15 días. No hay problema. Papá ha hecho un par de buenas inversiones, así que aún no necesitamos nada. Tendremos más dinero en un mes o así. Te contaré un secreto. Estamos negociando con un cazatalentos de Europa. Entonces, ¿te vas a ir? Bueno, sí. ¿Tomamos el auto o no? Sabes, aunque tengas mucho dinero, tu mujer probablemente se opondrá. Decido yo mismo. Deme el contrato. Sí, aquí tiene el contrato. Si tiene alguna pregunta, por favor, estaré encantado de responderla. Ajá. Toma. El contrato. El contrato. ¿Es usted cantante? ¿Era usted la que cantaba en la flauta mágica? Me acuerdo de usted. Mi madre me llevó al teatro por mi cumpleaños. Parecía un pájaro de fuego. Qué chico. Tan dulce. Canté Queen of the Night. Llegué a notas muy altas. ¿Te gustó? Eres un chico encantador. Espero que gustes de la música por siempre. Vadim, quiero que ayudes a este niño amante de la música. Por supuesto que lo haré. Xenia, tengo que hablar de la salud del niño con su madre. Puedes llamarla para que venga y mientras esperamos podemos almorzar todos juntos. No, gracias. Llamaré a Vera y vendrá. Pero Liev y yo tendremos que... Xenia, no lo entiendes. Es mejor que el niño se quede aquí. Liev, ¿qué dices? ¿Te quedarás aquí con nosotros? Hay televisión. Buena comida, helado. Puedes recostarte y ver dibujos animados mientras nosotros vigilamos tu corazón. No estoy en contra. Me gusta estar aquí. Pero aún no hemos firmado el contrato y toda la medicación de Liev está en casa. Le he recetado otros medicamentos y pronto lo firmaremos. Es que un antiguo compañero mío está ahora mismo en la ciudad, Artemi. ¿Qué, Artemi? No soportaba ese engreído. Mamá, ¿puedes mantenerte al margen? Lleva mucho tiempo viviendo y trabajando en Israel y ahora mismo está en una conferencia. Ya que yo no opero a niños y confío tanto en él como en mí mismo. Él operará. Lo único es que el pago tendrá que hacerse entre hoy y mañana. De acuerdo. Bien. La mamá puede quedarse con el niño si lo desea, pero habrá un cargo extra por eso también. La mamá. Pagaré por todo. De acuerdo. Esta es su habitación. Pasen, por favor. ¿Cuándo viene mamá? Vera estará aquí pronto, ¿sí? Tengo que irme un rato. Tienes una tablet con juegos, así que no te aburrirás. ¿Vas a abandonarme otra vez? No voy a abandonarte. Jamás. Te aburrirás tanto de mí que tú mismo querrás oír. Hasta luego. Bueno, Liev. Ponte cómodo, campeón. Vadim, parece que te has enamorado de esta chica. Bueno, ella es horrible y con un niño enfermo. Mamá, tú eres la horrible. En primer lugar, no es su niño, es de su amiga. En segundo lugar, incluso si es suyo, ¿qué tiene de malo? No hablo de eso. Hablo de su familia. ¿Quién es ella? No es nada. ¿De qué tienes que hablar con ella, brillante cirujano, cardiólogo? Mamá, tu arrogancia me está matando. No es arrogancia. Estoy acostumbrada a decir la verdad a la cara. Mamá, no sabes cómo suenas. Vadim. Basta. Me tengo que ir. Vadim, tu padre se fue de casa. Eso es en realidad lo que quería hablar contigo. Lo entiendo muy bien, mamá. Yo también huiría de ti, pero no sé a dónde. Vendo BMW M5. Hola, le llamo por mi auto en venta. Sí, estoy dispuesta a ir ahora mismo. Envíeme la dirección. Es un buen auto. Me gusta. ¿Puedo probarlo con usted? Daremos una vuelta. Sí, por supuesto. ¡Alto! ¡Qué idiota! Nicolai ni siquiera me da explicaciones de forma normal. Señora Sofía, pídale a su hijo que contacte a su padre. Seguramente responderá a la llamada de Vadim. No. No voy a arrastrarme. Si no me quiere, me tomaré un somnífero y nunca despertaré. Por Dios, señora Sofía, ¿qué está diciendo? Yo misma hablaría con Vadim, pero no sé cómo. Estoy segura de que él tampoco tendría tiempo para mí. ¿En serio? Por supuesto. Lo haría por mí. Oh, Emilia, es un ángel usted, Emilia. ¿Sabe? Creo que la mejor manera es ir a su casa esta noche. Así no tendrá donde huir ni nada que esconder. ¿Eh? Ajá. Anote la dirección. Ah, calle Trechprudny, número 4, apartamento 25. Gracias. Dios mío. Es precioso. Déjeme decirle que le he visto uno igual a Ángela Novitskaya. Qué raro, ¿eh? Tardó una hora en demostrarme que era una pieza única. Ah, por cierto, escuchó que le robaron. ¿En serio? Así es. Bueno, fue a su marido. Dicen que trajo a su amante y ahí fue cuando robaron la casa. Dios. Eso es lo que se buscó. No debería tener amantes cuando su esposa está viva. Para ser honesta, señora Sofía, no he oído nada al respecto y tampoco sé quién es Ángela Novitskaya. Ángela Novitskaya es una perra. Y déjeme contarle un secreto. Este anillo fue hecho por un joyero local y algo me dice que hay más de uno en la ciudad. Bueno, yo no tengo uno así. Por nosotras. Pero usted está obligado a aceptar la denuncia. ¿Cuántos de ustedes nacieron así de arrogantes? Increíble. Usted está obligada a cuidar sus cosas, ¿y qué? Mire, realmente necesito el dinero. Quería vender el auto para salvar a un niño. ¿Puede tomar mi declaración, por favor? Necesito el certificado para la compañía de seguros. Hubiera empezado por ahí. Así que necesitaba dinero rápido y le robaron el auto. Qué conveniente. ¿Utilizando a un niño así no le da vergüenza? Estoy diciendo la verdad. He visto y oído este tipo de verdades toda mi vida. Y además, ciudadana, estoy almorzando. Estoy preocupada por él. ¿Ustedes pueden entender mi situación? Hola, ¿es usted doctor? Hola. Trabaja aquí, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Una amiga mía trajo hoy a mi hijo para que le hicieran una revisión. Dijo que me llamaría, pero no lo ha hecho. Me dijeron que estaba hospitalizado, pero no me dijeron en qué habitación estaba. Liev Tomilín, quizá lo conozca. Ah, Liev Tomilín, por supuesto. Justo al final del pasillo, sala 9. ¿Y usted? ¿Ustedes verán a la amiga de Senia? ¿Se podría decir que sí? ¿Ah, sí? Creo que tiene mucha suerte de tener a esa amiga. Haría cualquier cosa por ustedes. ¿Qué le pasa a Liev? ¿Por qué está en el hospital? ¿Está en peligro? Quería hablarle a usted de eso. Tiene fibrilación auricular y edema pulmonar. Es muy serio. Necesita cirugía. Y para evitar daños permanentes, necesitamos mantenerlo aquí bajo cuidados médicos. Dios mío. Por Dios. Necesito urgentemente 25 mil dólares para la operación del hijo de mi amiga. No puede esperármelo. Devolverá todo después. Senia, ¿qué pasa? No terminé el juego. Necesito 25 mil dólares urgentemente para la operación del IEF. ¿Qué? ¿No podías decírmelo antes? Se lo presté a Alina. ¿A Alina? Sí. Ella me lo pidió. Me pidió que le ayudara a elegir un auto y no tenía suficiente dinero, así que le presté 30 mil. Bueno, ya no queda dinero. A menos que se lo pida a mi padre. ¿Le diste a Alina esa cantidad de dinero sin decírmelo? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué quiere esa Alina? Senia, yo mismo me gano ese dinero. ¿Por qué me regañas como a un niño? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tu papá sigue manejando todo tu dinero? Porque mi padre sabe bastante de eso. Si es tan urgente, dales de tu dinero. Obviamente no lo sabes, pero no tengo esa cantidad de dinero. Senia. Senia, no te enfades. Mierda. Bueno, ¿pero qué es esto? Bien, dame la tablet. Es un regalo. Liev, no puedes estresarte ni siquiera por un juego. ¿Por qué compararon esa estúpida tablet en primer lugar? Solo hace que te duelan los ojos y te atrofie el cerebro. No es verdad. Senia dijo que es seguro y hay juegos educativos. ¿Y Senia sabe mucho? Sí sabe. Dame la tablet. Está bien, pero juega otra cosa. No te estreses. Senia dijo que me curarían aquí. ¿Y eso que dijo es verdad? Quería vender mi auto para pagar la operación, pero me lo han robado. La policía no me toma la denuncia y no me da el certificado para el seguro. Pero mañana por la mañana intentaré retirar lo que tengo en mi cuenta y creo que será suficiente para el anticipo. El banco está cerrado ahora. ¿Dónde rechazaron la denuncia? Para usted, el general Shevchenko. Shevchenko. ¿Sí? Le escucho. Haremos todo de la mejor manera posible. Bueno, como entenderás, no van a encontrar el auto. Lo principal es darle el certificado a la compañía de seguros. ¿Cuándo comiste por última vez? No importa. Sí importa. Sí importa. Vamos a comer. Le prometí a Liev que iría a verlo. Ahora está con su madre. Ella fue corriendo a la clínica a buscarlo. ¿Por qué no se lo dijiste? Es la madre. Está preocupada. Me robaron el bolso y el teléfono. No pude. Sí, ya veo. Pero tienes que comer de todos modos. Insisto, como médico. Mira, no estoy de humor para romances ahora. No voy a ir al restaurante. Nadie te está obligando. Xenia, aún no se lo he dicho a la madre de Liev. Te lo diré a ti. Está en muy mal estado. Si sale de la operación, será un milagro. Creía que los médicos no hacían ese tipo de pronósticos. Eso no será un pronóstico. He visto muchas cosas en mi vida. Sé que los milagros ocurren. Supongo que eres la única persona cercana a tu amiga. Por si acaso, para que sepas qué hacer si pasa algo. Ahora vamos a mi casa, comeremos y hablaremos normalmente en un ambiente tranquilo. Vámonos. Vámonos. Permíteme. Espera, ¿estás bromeando? ¿Me llevas con la protegida de tu madre otra vez? ¿Y con ese pretexto? ¿Por qué dices eso? No bromeo con esas cosas. Ahora voy a averiguar lo que quiere. Espera un momento. Hola, Emilia. ¿Qué hace por aquí? Hola. Disculpe la interrupción. Decidí hablar con usted de su madre, así que me tomé la libertad de venir a su casa. No creo que sea el mejor momento para hablar de mi madre. Quizá mañana pueda dedicarme media hora de su tiempo. Es muy importante. Mañana, de acuerdo. Aquí tiene mi tarjeta de contacto. La llamaré. Ah, qué hermosa es la novia de Jokievich. Estoy segura que tuvo que ganarle a otros pretendientes. ¿Qué tiene que ver Jokievich? ¿Su amiga Xenia? Ella y Jokievich anunciaron su boda el otro día. ¿Usted no lo sabía? ¡Jokievich! ¡Jokievich! ¡Zenia! ¡Espera! ¿Qué esperes? Te dije. ¡Para! ¡Para! Eso fue rápido. Al menos averigua qué chicas tienes los días pares y cuáles los impares. Quizá deberías empezar por ti misma, pares e impares. ¿De verdad te vas a casar? Mi vida personal no es asunto tuyo. Error. Sí es. Desde que te metiste en la mía. Te halagas a ti mismo. Quédate con Emilia. Haz lo que quieras. Espera. No necesito a Emilia. Te necesito a ti. ¿Te gustan los huevos fritos? ¿Dónde están mis zapatos? En el pasillo. ¿Hay algo que quieras decirme? Tengo que irme. ¿Por qué tienes un arma y no está en la caja fuerte? ¿Por qué estás tan nerviosa? Pensé que estabas familiarizada con las armas. No son juguetes, son armas de fuego. Por favor. No estamos en una obra de Chekhov. Zenia, ¿qué pasa? Quédate aquí y desayunemos. ¿O acaso tienes que prepararte para una boda? Tengo que ocuparme del dinero y el contrato. Muy bien, genial. Diablos. ¿Dónde has estado? ¿Dónde? He llamado a todos los hospitales. Suélcame, me haces daño. Me robaron el auto, el bolso y el teléfono. Pasé la noche en el hospital de Liev. Lo ingresaron ayer. ¿Qué demonios? Zenia, lo siento, lo siento. Escucha, he estado preocupado toda la noche. Tengo entrenamiento por la mañana. Disculpa, necesito una ducha. Sí, por supuesto. Zenia, escucha. Mis padres nos esperan para almorzar. Vamos a su casa. Le pediré el dinero a mi padre para el niño. Gracias. Eres muy bueno. He conseguido averiguar que Zenia Lisitzina se crió realmente en un orfanato tras la muerte de su abuela. La madre murió durante el parto. No se sabe nada de su padre. ¿Hubo algo más después del orfanato? Sí, se quedó embarazada a los 16. Pero no pudimos averiguar si dio a luz o no. Hasta los 16 años, estuvo en un club de tiro. Era buena tiradora. Incluso fue considerada para las reservas olímpicas. Luego, a juzgar por el certificado de graduación de la escuela nocturna, ingresó en un instituto. Le fue bien. Al mismo tiempo, trabajó de camarera, limpiadora y vigilante. Tras un año de estudios, se trasladó a una buena universidad para estudiar comercio. En su tercer año, hizo prácticas en una empresa de relaciones públicas. Y ahí despegó. ¿A qué se refiere? Bueno, trabajó como una loba. Hizo una carrera. No, básicamente, es una buena chica, una buena persona. Está internando a un niño en una clínica. Lo único malo es que ella está engañando a su hijo. ¿Y tiene pruebas? ¿Por qué decidió renunciar a la boda? ¿Por su labor de beneficencia? ¿Pasó algo? No pasó nada. Solo cambié de opinión. ¿Por qué niños? Ni perros, ni gatos. ¿Tanto le gustan los niños? Mamá, ¿por qué no? Una amiga de Zenia tiene un hijo con problemas de salud. Y ella quedó muy impresionada. Papá, necesito 25 mil dólares, por cierto. ¿O cuánto es, Zenia? ¿Para qué necesitas tanto dinero si lo puedo saber? El chico necesita ayuda. Lo siento, pero has agotado tu límite. El resto del dinero está en circulación y no es fácil sacarlo. Me llevará al menos unas dos semanas. Pero toma algo prestado de lo tuyo. No puedo disponer de esa cantidad. Disculpen. Emilia, hola, soy Vadim. ¿Podría venir a mi casa esta noche? ¿Qué? ¿Toc-toc? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás tratando de robarnos? Dios mío, sabía que todo esto era por el dinero. ¿Qué dinero? No tienen tanto dinero. Ni siquiera pueden prestárselo a su propio hijo. No seas descarada. Quiero que veas lo que te regalaré en tu boda. ¿Este es tu hijo? ¿Me estabas siguiendo? No, bueno, ¿para qué? Yo no. Gente profesional capacitada y por eso sé todo sobre ti y sobre el niño y que te acuestas con ese doctor. Y mi consejo para ti, nunca te metas con gente que puede proteger a su familia y su dinero también. ¿Crees que estoy con tu hijo por dinero? Bueno, claro. ¿Por qué otra cosa podría ser? No entiende nada de nada. Fuera de aquí. Tiene un apartamento interesante. Sí. ¿Son auténticos los cuadros? ¿Le apasiona el arte? Regalos de pacientes. No está mal. ¿Y usted no bebe? Ahora no. Una reunión importante. ¿De qué quería hablar? Sobre... sobre su madre. Está muy sola. Sabe, toda su vida la ha llevado a esto. Sí. Sí. Genial. Estaré allí pronto. Tengo que irme. ¿Puedo llevarla? No, gracias. Me iré yo sola. Espero que podamos seguir hablando de su madre y más. Siento no poder casarme contigo. Te deseo lo mejor. Zenia. Y el principito volvió con la zorra. Adiós, dijo. Adiós, dijo la zorra. Aquí está mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo más importante es invisible a los ojos. Lo más importante es invisible a los ojos, repitió el principito para recordar. Tu rosa te es tan querida porque le diste toda tu alma. Porque le di toda mi alma, repitió el principito, para recordar mejor. La gente ha olvidado esa verdad. Dijo la zorra, pero tú no la olvides. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. No me lo esperaba. Liev. Liev, lo siento. Ayer pasé mediodía en la policía. Me robaron el auto y el bolso con todo mi dinero y mi teléfono. Ahora he venido y estaré contigo hasta que te mejores. Me lo prometiste ayer. Aquí no viniste. Aquí estoy. Es que estabas en la habitación con mamá. No quería molestarte. Ya ves cuántas cosas hay. Ni siquiera estaré en casa un par de días para estar contigo. No. Señora Sofía, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, Vadim tiene una reunión con Emilia hoy y decidí pasar la tarde aquí. La madre de Liev ha ido a buscar sus cosas y estamos leyendo El Principito de Antoine de Saint. Exupery. Muy bien. Señora Sofía, ¿hay alguien esperándola en casa ahora? ¿Y eso qué importa? Mucho. Lo entiendo perfectamente. No estoy enfadada con usted. ¿Qué sabes de la soledad? Lo sé todo sobre la soledad. ¿Café? Supongo que sí. Enseguida volvemos. El café aquí no es nada bueno. Pero si pusieran cafeteras italianas, los precios serían inalcanzables. ¿Sabes, Zenia? Lievme y recuerda a nuestro Kirill. No se imagina cuándo lo echo de menos. El amor por los nietos es muy diferente del amor por los hijos. Es más consciente, menos egoísta. Daría cualquier cosa porque viviera. ¿Todo bien, mamá? Sí. Zenia, tenemos que hablar. Vamos. Sí, vaya, vaya, Zenia. Yo me quedaré con Liev. Zenia. Zenia, ¿estás en casa? ¿Estás en casa? ¿Estás en casa? Mamá, ¿qué le dijiste a Zenia? Ella huyó. ¿Qué demonios? ¡Tráela de vuelta ahora mismo! ¿De qué estás hablando? ¿Qué hombre? ¡ suggestion! ¡Ah! ¡Ah! Les presento, Artemi, Zenia. Hola. Zenia es una amiga íntima de la madre del chico. Con ella se puede discutir todos los asuntos. Quiero decirle que estoy al tanto de todo. Ya he revisado los documentos y estoy totalmente de acuerdo con Vadim. Tenemos que operar de inmediato. ¿Qué posibilidades tiene? Cualquiera que sean sus posibilidades necesita cirugía. No hay opción. La cirugía ya está programada. Pero no tengo dinero. No pasa nada. Pondré el mío y ya lo solucionaremos. Tengo que irme. Estaré en la clínica a las 7. Vadim le contará sobre la operación. Hasta luego. Vamos. Celos de Stalinslav. Si te vas a quedar con él, dime por qué te quedaste. Se acabó. Lo dejé. Si no tienes a dónde ir, quédate aquí. Hace frío aquí. No tienes fiebre. Es nervioso. Recuéstate. Vamos. 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 Te quiero mucho. No me contestas, mamá. Está bien. Me has estado controlando toda mi vida. Todo tiene que pasar como tú quieres, pero yo no quiero. No quiero vivir más, ¿de acuerdo? Adiós. El hombre sin corazón. Capítulo 4. Me quedé dormida. ¿Dónde está Liev? No está en su habitación. Ya está en el quirófano. Osenia, el doctor Vadim me pidió que le diera esto. ¿Dónde está el quirófano? En el primer piso. Pero no puede entrar ahí. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevan tres horas. Eso es malo. Es realmente malo, ¿no? Basta. Necesita nuestro apoyo, no nuestra histeria. ¿Nuestra? ¿Qué diablo sabes tú de esto? ¿Qué te importa? Tu vida no va a cambiar nada si no sale de ese quirófano. Es mi mundo el que se destruirá. El mío. ¿Me escuchas? Es demasiado tarde, señor. Por favor, ayúdame. ¿Qué ocurre? ¿Se siente mal? Sí, Tele, un sedante. No. Mamá. Estoy bien. Por favor. Mamá, mamá. Llevo 20 años trabajando con niños y sé lo que sienten sus madres. Vamos, vamos. Le daremos un tranquilizante. Eso es todo. Volverá aquí después. Se sentirá mejor y su hijo también. Están Islaf. Están Islaf. Están Islaf. Mi niño, mi niño. Abre los ojos. Por favor, abre los ojos, cariño. Capitán, mire. Te lo ruego. Ambulancia Ayubelaynaya, número 4, segunda entrada, séptimo piso. Parece un intento de suicidio. La persona sigue viva. Por favor. ¿Quién es? ¿Jekievich? No te atrevas a decírselo a nadie. Te quedarás sin trabajo al mismo día. Tenemos que ponerlo de lado. Con cuidado. ¿Dónde está la ambulancia? ¿Cómo está mi hijo? ¿Su hijo? Su hijo está bien, Zenia. Vadim. Liev tendrá ahora dos cumpleaños. La operación fue muy complicada. Liev tuvo dos paros cardíacos si no fuera por Vadim. Liev estará bajo el cuidado de los médicos esta noche. Por lo menos cuatro horas debe estar bajo observación. Si tomó estas pastillas por su cuenta, entonces es necesario asesoramiento psiquiátrico. Dios mío. No necesitamos un hospital. Traeré las medicinas que hagan falta. Pagaré el dinero que sea. Trate de ayudarlo aquí. En principio, su estado no es crítico. Pero ¿dónde está la garantía de que no volverá a tomar pastillas? Por reglamento tengo que llevármelo al hospital. Compensaré el incumplimiento del reglamento. Y me aseguraré de que no lo vuelva a hacer. Pero usted lo tratará en este mismo apartamento. Prepare la solución de sulfato de magnesio. Liev. Todo salió bien. Liev sigue bajo el cuidado de los médicos, pero se pondrá bien. Gracias. Gracias por salvar a mi hijo. No te molestaremos de nuevo. En serio quiero ayudarlo. Va a necesitar una segunda revisión, rehabilitación. Puedo encargarme de todo eso. Vete. Vete y sigue con tu vida. Ya no tengo vida propia. Nuestra vida nunca será la tuya. Vete. No puede entrar. Está en reunión. ¿Cuándo estará disponible? No lo sé. Ya veo. Gracias. Deme la factura de la operación de Lieptomilin, por favor. Llamadas perdidas, Zenia. ¿Se encuentra bien? ¿Quiere que le tomemos la presión? No, gracias. Aquí tiene. ¿Se lo dará la madre? Lo pagaré yo misma. Hola, Emilia. Le gustaría continuar con nuestra conversación de ayer. Vadim, llámame, por favor. Tenemos que hablar. Jefe. Sí, jefe. Disculpe, no puedo hablar ahora mismo. ¿Qué periodistas en la oficina? ¿Cómo que desapareció? ¿No fue a la rueda de prensa? Llamada entrante, Zenia. Eres una basura. No vuelvas a llamar aquí, ¿de acuerdo? Casi haces que mi hijo muera. Sabe, la señora Sofía no ha podido contactar a su padre. Está terriblemente preocupada. ¿Usted sabe cómo está él? Sabe, Emilia... Es muy amable de su parte, preocuparse por una persona mayor. Prefiero hablar de mi padre personalmente con mi madre. Ella dice que usted no tiene tiempo para ella. Katia, por favor, tráeme otro y la cuenta también. ¿Le llevo a casa? No, gracias. No soy un niño pequeño. Puedo arreglarmela solo. Gracias. En realidad, he estado teniendo un tiempo difícil con las mujeres últimamente. Es más fácil estar solo. No. No. Badín, ¿qué está pasando? No pasa nada. Todo el mundo miente. Mentirosos e hipócritas. Badín, no puedes conducir así, ¿me oyes? Badín. ¿Qué estás haciendo aquí? Cariño, esto está tomando demasiado tiempo. ¿Cuánto más? Pronto. Ya está en el anzuelo. Eres una zorra. Tienes el descaro de venir aquí. Mi hijo casi muere por tu culpa. Necesito hablar con él. Fuera de aquí. Si no te vas, le dará a la prensa toda la información sobre ti. Haga lo que quiera. Yo también tengo cosas que decir sobre ustedes. Si usted se ocupara de sus asuntos, nada de esto habría pasado. Fuera de aquí. No vuelvas por aquí nunca más. Alertaré a seguridad. Yo vivo aquí, por cierto. Mi hijo vive aquí. Y tú eres un adorno temporal que puede ser reemplazado. Alina, qué bueno que has venido. ¿Ya está? Podría haberme dicho que tenía su propia novia para su hijo. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? Vamos, te lo contaré todo. Gracias a Dios que la ambulancia llegó rápido. Y lo de esa se acabó. No quiere volver a verla. Tú limpia este lugar y prepara un poco de arroz. ¿Se refiere a hervir el arroz? Estaré aquí dos días. ¿Puedo pagar el segundo día mañana? Por supuesto, como mejor le parezca. ¿Puedo tomar un té en mi habitación, por favor? Sí, por supuesto. ¿Quiere algo con el té? No, gracias. ¿Se encuentra bien? No podría estar mejor. El médico ha dicho que puedes empezar a entrenar mañana mismo. Hoy tienes que grabar y colgar un video en internet. Y mentir convincentemente el por qué no estuviste en la rueda de prensa. No voy a ningún entrenamiento. ¿Por qué? Y no voy a publicar nada hasta que hable con Xenia. Hijo, si Xenia te quisiera, no te habría dejado teniendo una aventura en la víspera de tu boda. ¿Para qué necesitas a una Xenia de dos caras? Xenia no pudo haberme engañado. Lo inventaste tú, ¿verdad? Admítelo, tú nunca la quisiste. Tengo que hablar con ella yo mismo. Hasta entonces no me moveré. De acuerdo. Si quieres a Xenia, te daré a Xenia. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. No vengas a casa. Mamá está aquí. Hotel Millenium, habitación 36. Alina, cariño, nos vamos. Pero aún no he cocinado el arroz. El cocinero vendrá y lo hará. Hola, quiero saber sobre el estado de Liev Tomilin. Sin cambios, ¿verdad? Le agradezco. ¿Dónde está Stanislav? ¿Se suponía que debía venir aquí? Pensé que eras más inteligente. Fui yo quien te escribió. Stanislav quiere que vuelvas. ¿Qué soy, un gatito? ¿Puede tirarlo si quiere o puede devolverlo? Sí, algo así. Que Stanislav me llame y me lo cuente. Y lo decidiremos nosotros. Sé que no me cree, pero realmente quería a su hijo. ¿Querías? Sí. Y aún lo respeto. Ahora, vaya y ordene a sus sirvientes. Gracias. Vadim. Vadim. ¿Qué pasa? ¿Cómo está Stanislav? Dígale que le apoyamos. Dime qué ha pasado. Un malentendido. Mezclé las pastillas. Tomé la medicina del niño en lugar de mis vitaminas. Tiene que ser una broma. ¡Tú eres la que bromeas! ¿Quién es este tipo? ¿Por qué te metes en su auto? Este es el cirujano cardiólogo Badim Safronov. Operó a mi hijo. Bueno, Liev es mi hijo. ¿Qué dices? Zenia, no entiendo nada. ¿Escondiste al bebé? Esa es una historia muy larga. Solo te diré que... Tuve que dejarlo en cuanto nació, pero... Ahora ha vuelto a mi vida. No sabía cómo lo tomarías. ¿Cómo voy a tomarlo? En realidad me gustan los niños. Quiero que tengamos un montón de ellos. También ayudaremos al tuyo. ¡Qué sencillo lo ves! ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Está bien el niño? Ajá. Zenia, escucha. Tenemos que casarnos cuanto antes. Como tú quieras. Cenicienta, el castillo. Y lucirnos para que escriban de nosotros. No solo aquí, sino también en Inglaterra. Zenia, ¿me oyes? Tenemos que olvidar lo de hoy. Sí. Boda, mucha atención. Tu carrera. Sí, por cierto, mamá tiene razón. Te escuché perfectamente. Mamá tiene razón. Deberíamos ir a la prensa. Sí, así que todo esto del envenenamiento resultó ser una escena. Escucha, todo el mundo va a estar esta noche. Necesito que busques la dirección en la invitación. Prepárame algo de comer. Tengo mucha hambre. Hola, estaré contigo más tarde. Stanislav, ¿en qué estás pensando? Tu madre dijo que te intoxicaste. Los periodistas dicen que te tiraste por la ventana. ¿Te das cuenta de que podrías arruinar la transferencia? Años de tu trabajo y el mío se van por el desagüe. No pasó nada malo. Solo tuve un poco de intoxicación, eso es todo. ¿A quién no le pasa? Está bien, olvídalo. ¿Ya fijaron la fecha para casarse? Sí. Por cierto, nos vamos a casar en Francia. Zenia quería un castillo y ella tendrá un castillo. ¿En Francia? Sí, así es. Eres un genio, muchacho. También tienes que brillar para los franceses. Volaremos con todo el equipo y lo lograremos. Cuento con usted. Sí, tendré que pedir permiso al médico. Por cierto, ahí está. Buenas noches, señor Vadim. Hola. Me gustaría presentarle a nuestra estrella Stanislav Jodkiewicz. Y esta es su prometida Zenia. Por cierto, decidieron casarse en Francia. ¿Me deja ir? Claro que te dejaré ir. Iría yo mismo, pero no tengo tiempo. Es aburrida aquí, ¿no? Vamos a mi casa. Bueno, adiós. Que tengan un buen día. Bueno, ahora vuelvo. Zenia, ¿por qué estás tan triste? Dame champán, por favor. Transferencia recibida de 25 mil dólares, Vadim Zafronov. ¿Qué pasa, Zenia? Toma, bebé algo. Mira, me siento muy mal. Probablemente debería irme a casa. Zenia. Zenia. ¡Estanislav! ¡Estanislav, un momento! Tengo que presentarte a una persona importante. Vamos. 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 ¿Qué haces aquí? No puedes entrar aquí. Acaba de salir de cuidados intensivos. No tardaré. Tome. Tome esto. Son 25 mil dólares. Lleve a Liev, a las Maldivas o a Disneylandia. Lo que quiera. De eso se trata, ¿no? ¿Un niño recién operado en las Maldivas? No habla en serio, ¿verdad? Tome su dinero. No queremos sus limosnas. Le pedí que siguiera con su vida y nos dejara en paz. Ya la he oído. Quiero ir a las Maldivas. He visto en internet que ahí se puede bucear y ver los peces. Liev, no se trata de lo que quieras o no. Ahora duerme. Tienes razón. Duerme y ponte bien. Te he echado de menos. Yo también te eché de menos. Mucho. Pero ahora tenemos que ser buenos y dormir. ¿Vendrás a verme otra vez? Por supuesto que lo haré. Solo asegúrate de ponerte bien. ¿Por qué se lo prometió? Espero que no venga aquí todos los días. No se preocupe, no volveré a molestarle. Lo prometí porque quiero que se duerma. Así podrá decirle lo mala que soy, a diferencia de usted. Dime, por favor, ¿hay café en esta casa? Lo haré ahora. Bueno. No hagas ningún movimiento o te dispararé a ti y a ella. Toma una silla. Y colócala en el centro. ¡Átala! Mira, amigo, no seas tonto. ¿Qué quieres? ¡Cállate y haz lo que te digo! Si es dinero, te lo daré y nos dejas en paz. Dijeron que el club se encargaría de todo. Alquilarían la casa, trasladaría las cosas. Bueno. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Se supone que deberías estar acostado. No hay tiempo para acostarse. Tenemos que ir a Inglaterra. ¿Te vas después de todo? Pues sí. ¿Tú solo? No, con Xenia. ¿Se reconciliaron entonces? Te voy a echar mucho de menos. ¿Qué dices? Todavía no te vas, ¿verdad? Bueno, en realidad, solo entre un segundo. Bueno, si quieres, puedo quedarme. Quédate. Xenia se ha ido de todos modos. Y yo estoy solo aquí como un tonto. ¿Qué estás bebiendo? Lo mismo que tú. Oye, sírvenos. ¿Dónde está la caja fuerte? En el dormitorio, en el armario. Intenta abrirlo. Cuidado. Este Van Gogh. Buenas noches. Hola, ambulancia. Tenemos una herida en la cabeza y una herida de bala. Calle Trenbrutni 4, apartamento 25. ¿Terminaste? Llévatelo. ¡Oye, bastardo! Arréstala, iba a matarme. No tienes que gritar así. Bien, señora, su turno. ¿Cómo entró el ladrón al apartamento? ¿Olvidó cerrar la puerta? Por supuesto que me acordé de cerrar la puerta. No sé cómo entró ahí. Apuntó con una pistola a Vadim en el pasillo. Le hizo atarme y luego me aturdió. Ella miente. Es su cómplice. Ella abrió la puerta, lo dejó entrar. Le dijo dónde estaba todo. ¡Ella es la que miente! Se está vengando de mí. Vadim la dejó por mí. Muy bien. Silencio, señoritas. Ahora vamos a ir todos juntos a la estación y vamos a averiguar quién es quién. Necesito cambiarme. Que sea rápido. ¿Se pondrá bien? No hay mucha pérdida de sangre, pero es en el cráneo. Deberíamos hacer una radiografía y una resonancia. Vámonos. Zenia no contesta. Debe estar durmiendo. ¿Quieres volver a casa? Mira, ¿por qué no me dejas que te lleve en el auto nuevo? Oye, es una gran idea. Por cierto, ¿cómo está el auto? Es impresionante. ¿Sabes? Deberíamos ponerle tu foto con un cartel que diga la elección de Yudkiewicz. Muy bien. La que dejen de pitarme por conducir tan despacio un auto así. ¿Eres una conductora tortuga? Peor. Conductora caracol. Escucha. ¿Tienes hijos? ¿Qué quieres decir? No. No tengo hijos. No te preocupes. Solo por saber. Señora Zenia, la retendremos un poco más. ¿Está loco? He estado sentada aquí toda la noche. Por favor, ocúpese de los criminales. Yo no debería estar aquí. Verá. Hasta ahora es su palabra contra la de la señora Emilia. Es la hija de una persona famosa. Ella no tiene antecedentes penales. Y usted ya tiene un caso criminal. Homicidio por negligencia. Y además con un arma de fuego. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios está pasando aquí? Hola, cariño. Hola. Zenia, ¿está bien? Tuve que llamar al general Shevchenko personalmente para saber dónde se la llevaron. Déjala ir inmediatamente. Señora, ¿a quién demonios cree que es para...? Usted ya sabe, pero seguro piensa que las damas son de cabaret. Y en realidad soy una diva de la ópera, Sofía Poloskaya. ¿O qué sabe usted de eso? Tengo aquí una declaración de mi hijo, Vadim Safronov. Por favor. Ella no es culpable de nada. Al contrario, ella lo salvó. Oh, me lo dijeron los médicos. Me lo dijeron los médicos. Solo un poco más. Sí, hasta da miedo pensarlo. Enhorabuena. Acabó la espera. El general Shevchenko. ¿Para usted? Sí. Espera. Hola, general. Investigador jefe Pelevines. No hay preguntas. Solo estamos aclarando las circunstancias del caso. Espera. A la orden, general. Señora Zenia, la llamaremos a declarar en un momento conveniente para usted. Vamos a resolver todo. Los culpables serán castigados. Así que no se preocupe. Señora Sofía, muchas gracias por su ayuda. Bueno, Zenia, venga conmigo a casa de Vadim. Él me lo pidió. Me equivoqué mucho con usted. Quiero pedirle disculpas. No se equivocó. Mándele saludos a Vadim. Adiós. Sí, ¿verá? ¿Qué le pasa? Llora sin parar. Por su culpa. ¿Por qué le hace falsas promesas? La esperó y no vino. No, no es mi culpa. Es suya. Usted fue la que me echó de su vida. Hable con él. Y detenga esto ahora mismo. Se lo ruego, por favor. ¿Qué se supone que haga? No sé. Bueno, inventé algo. Usted es la mujer adulta, así que miéntale. Dígale que se va. ¿Y dejarlo otra vez? Quiero estar contigo siempre, Zenia. Mi amor, ya sabes que eso no es posible. ¿Por qué? ¿No quieres? Sí, sí quiero. ¿Liev puede salir? Sí, pero no más de una hora. Y él la sigue todo el tiempo. Tenemos que ir a un lugar. ¿Se ha vuelto loca? Es lo mejor para todos. De acuerdo. Zenia, trae agua, por favor. ¿La quieres fría? ¿Qué haces aquí? ¿No recuerdas nada? Mierda. ¿Dónde está Zenia? No sé dónde está Zenia. No vino a recogerte ayer. Yo te traje a casa. Te acompañé a tu apartamento. Y bueno... Por favor, perdóname. No sé qué me pasó ayer. Date prisa y vístete. Zenia podía llegar en cualquier momento. ¿Dónde está mi uniforme? ¿A dónde ha traído al niño? Espérenos aquí, por favor. Mamá, por favor. Tome el paraguas. Está empezando a llover. Dmitry Tumanov. ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué hemos venido aquí? Él era tu padre. ¿Está muerto? Sí. Lo maté. ¿Por qué? ¿Era malo? No, era muy bueno. Crecimos en el mismo orfanato. Soñábamos con casarnos y tener muchos hijos. Darles de todo. Empezamos a practicar deportes, tiro. Dima soñaba con ser campeón olímpico. Y lo hubiera conseguido. ¿Qué pasó? Un accidente. Estábamos tonteando. Y yo le disparé. No sabía que su arma estaba cargada. ¿Y por eso murió? Sí. Tenía 16 años y estaba embarazada de ti. ¿Qué pasó después? Me llevaron... Me llevaron... Presa. Te di a luz en un hospital de prisión. Me obligaron a entregarte. No sabía lo que me pasaría. En otras circunstancias, nunca te habría abandonado. ¿En serio? ¿En serio? Por supuesto. Todo este tiempo... He estado viviendo sin una parte de mí. Ahora has llegado tú y todo ha vuelto a su lugar. Eres una parte de mí. Te quiero mucho. Yo también te quiero, mamá. ¿Puedo quedarme contigo ahora? No. Mamá es la que te crió. Tu madre es Vera. Está mal salir de la nada y llevarte lejos. Es cruel. ¿Podremos vernos? No. No tengo derecho a entrometerme en su vida. ¿Es el futbolista quien no me quiere? No me importa lo que quiera el futbolista. Tú no eres un juguete, ¿entiendes? No. No lo entiendo. Llévame de vuelta al hospital. Liev, espera, la silla. Espero que le haya convencido de que es imposible que se vuelvan a ver. Mamá, vamos. ¡Liev, Dios! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Código 55. Liev. Xenia. ¡Por fin! Xenia, ¿qué ha pasado esta vez, eh? Ah. Tengo hambre, en realidad. Hay comida en la nevera. Xenia, ¿qué pasa? Mírame. No duermes en la nevera. No duermes en casa. No duermes en casa. Te olvidas de mí. ¿Qué asuntos son esos? No tan importantes como los tuyos. ¿Por qué me das tu bufanda? Porque no es mía. Verás, Stanislav. La familia no es un juego de una sola puerta. Yo también quiero que me cuiden. Xenia, te prometo que lo haré mejor. Tendré más cuidado. Vayamos a Inglaterra, empecemos una vida nueva. No iremos a ninguna parte. Xenia. Bueno, es la bufanda de mamá. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, en general está bien. La presión es baja. Las palpitaciones son rápidas. No se mantuvo el reposo en cama. Xenia lo sacó a pasear y estaba nervioso. ¿Podría darnos unos minutos? Por supuesto. Bueno, Liev, dime qué fue lo que pasó. Mamá, quiero decir, Xenia me llevó al cementerio. Sí, claro. ¿Por qué? Para mostrarme la tumba de papá. Ahora, seamos más específicos. Oh, Alina, hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué es lo que quieres? Olvide mi bufanda. ¿Ves, amor? No es la bufanda de mamá después de todo. Xenia. ¡Oh! Un jugador de reserva. Tal vez debería darte un curso intensivo. Decirle qué darte de comer, desayunar y cenar. ¿Qué detergente usar para tu ropa y cómo plancharte a los cordones de los zapatos? Xenia, vamos. Es solo un malentendido. Para los cordones de los zapatos están los sirvientes. Oh, no, cariño. La empleada doméstica no debe tocar sus cosas ni su comida. Solo tú. Solo tú. Xenia, oye. Sí. Xenia. ¿Qué pasa? Pensé que todo iba bien. Y ahora este escándalo de la cancelación de la boda antes de la transferencia. Bueno, ¿quieres que te cubra? ¿A qué te refieres? Lo importante es el gran acontecimiento. ¿Quién es la novia importa? Para mí, sí. Para el público, por supuesto que no. Claro. Espera. ¿De verdad eso harías por mí? Haría cualquier cosa por ti. Oye. Vamos a intentarlo. ¿Entonces qué? Está bien, supongo. ¿Qué le pasa? Silencio. ¿Una complicación? ¿Es por el viaje? Mi niño. Bueno. Lo siento, debí haberte lo dicho. No le pasa nada. Le he examinado. He hablado seriamente con su madre y le he pedido que descarte cualquier molestia emocional. Ahora yo, como médico, te hablo a ti. Debes verlo tan a menudo como sea posible. Vera consintió estos encuentros. ¿De verdad? Gracias. Entonces, ¿paz? Paz. Bueno, yo también quiero participar en estas reuniones. No solo como médico. Llama a tu madre. Creo que sé cómo se siente. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Oh. Así que... Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás enferma? ¿No? ¿Qué te pasa? Tu padre y yo nos divorciamos. Hizo las maletas. Y se fue. Bueno, mamá. Bueno, ¿y ahora qué? Estoy completamente... Mamá. Sola. Tú creciste, tienes tu propia vida. Nadie me necesita. Ya ves lo guapa que eres. Sigue siendo muy guapa. Todo está en el pasado. Te necesitamos de verdad. Nos tienes a nosotros, mamá. Sin te haber sido tan mal hijo que solo he pensado en mí. Sí, yo entiendo, hijo. Además, yo tampoco fui la mejor madre para ti. No todo el mundo tiene el honor de nacer de una leyenda. Sí. Escogí fue... En la tercera octava. Lo recuerdo. Mamá. Liev recibió el alta hospitalaria. ¿Sí? Sí. Oh, bien, gracias a Dios. ¿Y? Zenia y yo queremos celebrarlo con un pequeño picnic y nos encantaría que te unieras a nosotros. ¿Unirme? Que lo traiga a nuestra casa de inmediato. Hace mucho que no oímos la risa de un niño en esta casa. ¿Por qué estás ahí sentado como una estatua? Llámala, llámala. Tengo que arreglarme y hacer que preparen la cena. Llámala inmediatamente. Llámala ya. La llamo. Llámala. Señora Oxana, conmigo. Tenemos mucho que hacer. Mamá, quiero un tiramisú. Oxana, Oxana, dése prisa. Los invitados llegarán pronto. El postre no está listo. Lo siento, señora. Mamá. Mamá. ¿Qué? Oye, ¿por qué haces eso? De todas formas, el postre será el final. No. Hoy todo tiene que ser perfecto. ¿Eh? Qué belleza. Y si aún no ha aprendido a trabajar, yo le enseñaré. Hola. ¿Quién ha venido a vernos? Oh, querido. ¿Has crecido? Pues son hibrias mías. ¿Qué serpiente tienes? Gracias, Zenia, por traérnoslo. ¿La hacemos volar? Sí. ¡Gracias, Zenia, por traérnoslo! ¡Gracias, Zenia, por traérnoslo!